qué dice mi gente bienvenido a un nuevo vídeo vídeo distinto vídeo curioso y vídeo que creo que os va a gustar ayer en directo tuvimos la idea de que me pasarais por el twitter vuestros tattoos para ir comentándolos puntuándolos a echar una risa y a ver si quedaba un directo chulo y nada lo he puesto hoy me habéis mandado literalmente más de 100 tatuajes habrá como 200 yo creo hay como 140 respuestas y nada vamos a ir uno por uno viéndolo comentando los puntuando los y ya está que espero que os guste el vídeo que si sale bien pues lo podemos repetir y ya está que nuevo contenido vale suscríbete si no está suscrito déjame un ver y un like y un comentario y un comentario ya está empezamos el primero el de virgilius pl pl la tele mira vamos a ver os voy a decir cómo lo voy a hacer voy a decir si me gusta si yo me lo haría si me importaría tenerlo y si me parece que está bien hecho vale y si me parece que está bien hecho no me gusta no me lo haría no me gustaría tenerlo hacer tenerlo hecho yo y bien hecho si está bien hecho está voy a tirar por voy a tirar por abajo vale voy a tirar para abajo voy a tirar para abajo o sea sea un día tiene que ser una cosa para mí loquísima van a hacer notas baja vale van a hacer notas baja ya ahora más o menos vaya a ver vale pues para mí un 2 un 2 porque no está mal hecho un 2 porque no está mal hecho seguimos vamos con el primero esto como lo puedo ver vale siguiente estatus del ceci que opinas cecilio g siempre gana supongo a ver es que aquí se ven tres vale aquí se ven tres estatus pero nos vamos a fijar en este vale nos vamos a fijar en este que el que me ha puesto porque el de cecilio este está bastante guapo pone te botes remix este tatuaje me parece increíble este está bastante guay también pero bueno como estos dos no son los que me ha dicho que puntúe voy a puntuar este a veces cuesta pero todo bien ya ves tú aguantamos esto y más me gusta me lo haría me lo haría venga sí o no me lo haría me importaría tenerlo no me importaría tenerlo y bien hecho bien hecho la verdad que muy bien hecho no está la línea no está muy bien hecha entonces le voy a dar un 6 le voy a dar un 6 le voy a dar un 6 y los que me gusten le voy a dar a like vale coño y los que me gusten les voy a dar a like así que light este vale alberto fernández me manda un tatuaje esto es el símbolo de los rejos chili peppers no está el símbolo de los rejos chili peppers o me estoy fumando un porro pero con que se ha hecho este tatuaje esto es una herida del tatuaje hermano esto es una herida del tatuaje pero con qué coño te has hecho este tatuaje hermano a ver que no sé si que el tatuaje está recién hecho y por eso está así como con costra o no entiendo muy bien bueno no me gusta no me lo haría no me importaría tenerlo la verdad o sea si lo tuviera no me importaría tenerlo tío por qué no me ha puesto estos dos estos dos están más guapos hermano estos dos están más guapos la verdad o sea que no sé lo que significa esto creo que el símbolo de de los rejos chili peppers en los rejos chili peppers no pues eso no me gusta no me lo haría y no me importaría tenerlo y está hecho como el orto pero está hecho como el orto es que no sé es que no no sé si es que el tatuaje está como como cuando te lo haces y está como curándose y está con costra o no lo entiendo o es que no sé si es que se la ha hecho con un punzón o no no comprendo no comprendo la verdad no comprendo y bueno desde lo que se ve le voy a dar un le voy a dar un 2 le voy a dar otro 2 hermano que le voy a dar un 2 le voy a dar un 2 no le puedo dar más no le puedo dar más a ver la respuesta que la respuesta luego hay más tatu la respuesta luego hay más tatuajes mira mi colega de tatuaje aquí también rejos chili peppers vale un 2 vale Dios es que hay muchos como este es que hay muchos como este hermano es que hay muchos como este compadre es que hay muchos como este bro hay dos vale hay dos hay dos tatuajes vamos a darle a los dos no porque como no sabemos cuál de los dos el primero el de la bendición no me gusta no me gusta la bendición pero no me gusta como tatuaje no me lo haría ni de coña querría tenerlo y vi muy bien hecho no está la verdad muy bien hecho no está porque la línea está como el orto también o sea por aquí está como mejor por aquí peor por aquí se le está borrando el lettering está fatal el lettering está fatal o sea le doy un 1 le doy un 1 a este y este que es una ilustración que le hicieron a John Biff que me gusta la verdad está guapo plan me mola me mola como o sea me mola la ilustración no me lo haría o sea no me lo haría ni de coña no me gustaría tenerlo y hecho tampoco está tan mal hecho no está tampoco tan mal hecho la verdad pero tampoco es que esté tampoco es que esté muy bien hecho este un 1 a este un 1 y a este un 3 a este un 1 y a este un 3 os he dicho que voy a tirar para abajo os he dicho que voy a tirar para abajo vale esto vamos a hacerlo tirando para abajo por eso no os rayáis y también que sepáis que es mi opinión sabes no no tampoco os tenéis que rayar tampoco os tenéis que rayar vale tampoco os tenéis que rayar vale un 1 y un 3 madre mía un 1 y un 3 a ver wow este este es loco hermano este es loco no no vos rayis no vos rayis no vos rayis si estamos aquí para echar una risa no vos rayis no vos rayis hermano coño estamos aquí para echar una risa no no rayáis porque os ponga una nota mala sabes no pasa nada compadre estamos para echar una risa pero quiero tirar para abajo quiero tirar para abajo quiero tirar para abajo bro porque como tiré para arriba creo que no va a tener como tanta solidez y tanta validez quiero tirar para abajo verá veréis como así es bastante mejor ya lo veréis ehmm vale i can feel my soul ehmm este tatuaje es loquísimo hermano este tatuaje es loquísimo compadre este tatuaje es loquísimo compadre o sea loquísimo te lo juro por dios es que me parece de los más locos que han puesto aquí esta ehmm me gusta el lettering me gusta me lo haría ni de coña ehmm me importaría tenerlo me import por supuesto o sea no lo tendría nunca y está bien hecho está bastante bien hecho está bastante bien hecho está bastante bien hecho hermano ehmm ha elegido un lettering chulo ha elegido un lettering chulo vale o sea si este tatuaje se lo hubiera hecho en cualquier otro lado pues es que claro si te haces un lettering y no te lo haces en un sitio muy visible pues es que tampoco pasa muy desapercibido pero es que en la mano me parece loco la verdad en la mano me parece loco porque las manos ehmm es que ese tatuaje está recién hecho ¿vale? este tatuaje está recién hecho se nota ¿no? la foto es recién hecha me gustaría saber si ha pasado un tiempo como está el tatu la verdad porque como no te lo hayan pinchado bien 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 se te va a poner hermano mmm que va a tener ahí una mancha va a tener una mancha de por vida va a tener una mancha de por vida y... es que me parece todo loco tatuarte eso en la mano te lo juro me parece todo loco tatuarte todo eso en la mano compadre i can feel my soul a ver no es una frase tan poco mala si se hubiera puesto si se hubiera puesto all these ratchets on me i can feel my soul si que de verdad le hubiera dicho que se cortara la mano porque bendito sea ¿no? eh... pero bueno i can feel my soul un... 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 tres yo toda la mano hecha y no me ha perdido mucho aunque el lettering es más jodido claro es que no es lo mismo hacerte una pieza en la mano que es lo que se suele hacer a la gente que hacerte un lettering pero... a ver no está feo el tatu, eh no está feo el tatuaje o sea yo os lo he dicho no me lo haría no me gustaría tenerlo Pero está chulo Y está bien hecho O por lo menos parece que está bien hecho Un 4 Un 4 Un 4 Yo me pondría en el perreo Soy Albi Un 4 Un 4 4 Vale Este Es que tío Me han puesto cosas to locas hermano Me han puesto Me han puesto tatuajes to locos hermano Me han puesto tatuajes super locos Te lo juro Por hilo Por hilo Hermano eso no es uno del TikTok Eso no es uno del TikTok que dice Lo que tengo para cenar hoy es Una pizza Una hamburguesa Un no se que Un no se cuanto Y para bajar todo esto Por hilo Ni me gusta Es original no Pero ni me gusta Ni me lo haría Ni querría tenerlo Y está hecho como el orto También hermano Está hecho como el orto bro Está hecho como el orto Va a haber algunos tatuajes Que les voy a dar buena nota Porque me van a gustar hermano O sea me van a gustar Aunque estén hechos mal Pero es que este No me gusta Este no me gusta Nada O sea no me molan nada Nada Ni el concepto Ni que Porque tiene aquí una fecha Bro Esta fecha O sea Esta fecha bro Es que no se Como de grande Es el tatu Pero como sea pequeño Esta fecha En un año O así No tiene fecha Como sea un tatu chico Esto no tiene fecha En un año Bro Es ignorant Si Pero creo que No está muy bien hecho La verdad Es ignorant Pero no Coño Caducó Hace un año Además Hace un año Además No ha puesto nada ¿No? El chaval No ha puesto nada ¿No? No ha puesto nada Ponía que alguien La había comentado Pero nadie La ha comentado A ver Es original Es original Bueno bueno Por originalidad Por originalidad Vamos a dar puntos También ¿Vale? Por originalidad Vamos a dar también puntos Eso también Esa es buena Venga por originalidad Pero bueno Bro Es original Pero no me mola Nada Cero O sea Un dos Un dos Bro Un dos Un dos Pero Chicos No os tenéis No os tenéis que rayar En plan No pasa nada No Me refiero Es bajo mi gusto ¿Vale? Es bajo mi gusto A ti te flipa Tu tatuaje ¿Eh? Ya os he dicho Como lo estamos haciendo ¿Vale? No Que nadie se Que nadie se raye Ni se enfade Ni nada ¿Vale? O sea Es un poco Contenido Serre 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 Bueno ¿Qué le he puesto? No me acuerdo ya ni de lo que le he puesto No le he puesto nada Espérate Si le he puesto ¿No? ¿Le he puesto un dos? ¿Qué le he puesto? Un dos Vale Un dos No es sobre diez Claro Claro Sobre cinco De chill Te han cambiado ¿Te han cambiado Lo del Amazon Prime Yo creo que no bro Mira a ver Es que no te sale No te sale el icono De Amazon Prime Vale Este tatuaje Que es de Mi colega Trap Game Edits Este tatuaje Que es de mi colega Trap Game Edits Que Su 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 movida ¿No? Su Su logo ¿No? Que es la cara de Mou ¿No? Su logo Me gusta Me parece muy original No me lo haría Porque A mi tampoco Mou Me significa nada Pero no me importaría tenerlo No me importaría tenerlo No me lo haría Pero no me importaría tenerlo Y Me gusta O sea Está hecho como el orto Efectivamente Esa es la que me faltaba Está hecho como el orto Este tatuaje Es Es antiguo Este tatuaje Es antiguo bro Este tatuaje Es antiguo Lo mismo tiene ya bastantes años No diría yo que está mal hecho A ver No está ultra bien hecho Pero yo no diría Yo no diría que está mal hecho Yo no diría que está mal hecho Y meter Un Amarillo Meter el amarillo El amarillo es de los colores Más complicados de meter Vale Pues Le voy a dar a mi tete Un 6 Le voy a dar un 6 Y le voy a dar un like Todas las notas que sean aprobadas Like Un 6 Siguiente Esto tiene que ser Esto tiene que ser un troleo ¿No? Esto tiene que ser un troleo Yo creo Esto tiene que ser un troleo Bro Este tío No tiene este tatuaje Ni de coña Este tío No tiene este tatuaje Este tío No tiene este tatuaje Ni de coña Pero bueno Lo vamos Lo vamos a comentar Lo vamos a comentar Se ha hecho Se ha hecho El escudo del rafing Entre dos tribales No Simplemente Simplemente God Simplemente God Hermano Simplemente God Simplemente God A ver Los tribales Es que tío Esto es un tatuaje Que no hay por donde cogerlo Brother No hay por donde coger Este tatuaje Brother O sea Dime tú hermano Por donde cojones coger esto Tete Escucha a ver No No Ya A ver Si alguien me puede estar Si alguien me puede estar echando un ojo Si algún gracioso me ha metido algo Que no tenga que ver O algo así Pues mira Lo agradezco No puedo estar todo el rato Poniéndolo y quitando Porque es que no No tiene sentido El Original 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 es con cojones Original La verdad que Yo creo que será de los más originales ¿Me gusta? No me gusta O sea No me gusta Y No lo tendría O sea No Claro que me importaría tenerlo O sea No lo tendría en la vida Ni aunque me pagaran No está muy bien hecho No está muy bien hecho Porque la verdad No está muy bien hecho No está No al tatuaje Mejor hecho la historia Y Ya está ¿No? Es que Es que este tatuaje No es suyo hermano Este tatuaje No es suyo Grande frenillo Muchas gracias bro Por ese prime Muchísimas gracias mi hermano Tu polla gorda Bienvenido al Pame Futbol Club Yo no tendría ¿Cómo voy a tener este tatuaje? ¿Cómo iba a tener este tatuaje? Es una obra maestra Dice No sabía que meter Y tiro de sentimiento No sabía que poner Y tiro de sentimiento Pero bueno Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Es muy original Es muy original No le puedo aprobar Pero le voy a dar un 4 No le puedo aprobar Pero le voy a dar un 4 No le puedo aprobar hermano Pero le voy a dar un 4 Grande Jómez no tiene mucho que ver Pero sabes que pasó Con el tema de Solte tu mano De Young Beef ¿Qué pasó? No sé que pasó bro Muchas gracias por los 7 Me desestete Me tienes que poner un poco En contexto Porque es que no No sé que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Vale Este tatuaje Esto es un disco ¿Verdad? Esto es un disco ¿Verdad? Esto lo resuelve Para verlo en otro lado Si has visto el mío No sé si lo he visto Sí Lo voy a subir a YouTube Bro Esto es un disco ¿No? Del Adio Bro ¿Quién se tatúa Un disco Del Adio Carrión? ¿Quién se tatúa Un disco Del Adio Carrión Hermano What the fuck Por favor Por favor Por favor Hermano Del Adio Carrión ¿Habéis visto lo de Del Adio Carrión Sin condón Ella fue la que me lo pidió Ese es el trap En España bro Ese es el trap En España En España Bueno En español ¿Tú te crees que alguien Se va a tomar en serio El trap en español Cuando uno de los Mayores estandartes Del trap Canta un tema De El Adio Carrión Sin condón En fin Bro En serio ¿Quién se tatúa ¿Quién se tatúa Esto tío? Necesito 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 No sé Necesito Conocer A este chaval Necesito Conocer A este chaval De verdad Que me explique Por qué tiene Esto tatuado Es que No No sé Si ponerle Un cero Mira No me gusta No me lo haría Nunca No me gustaría Tenerlo No está Nada bien hecho No está Nada bien hecho Esto se le va a juntar Esto se le va a juntar Compadre Esto está fatal hecho Está fatal hecho No, no Si el Adio es bueno A ver Bueno A mí no me gusta A mí el Adio Carrier No me gusta Ya lo sabéis No digo que sea malo A la gente le gusta Pero si tú vienes De ser TikToker Y hacer temas como ese ¿Quién se va a tomar en serio El trap en español? ¿Quién se va a tomar en serio El trap en español? Bro Es simplemente Ese pensamiento Es como si John Beef Hubiera venido De hacer TikToks Y haciendo ese tema Así El John Beef El John Beef Suelo Sin condón Imagínatelo Imagínate a John Beef Así El John Beef Suelo Sin condón Ella fue la que me lo pidió Bro No te lo imaginas ¿Verdad? Pues es lo mismo Horrible Este tatuaje Encima está mal hecho Este tatuaje Está mal hecho O Os quiero también Para que esto os sirva Para que no os mientan ¿Vale? Para que no os mientan ¿Vale? Si alguien os dice Que esto está bien hecho Bro Esto está mal hecho El tatuaje me refiero ¿Sabes? En plan Las líneas Mira Mira la distancia que hay Entre esta letra Y esta letra No sé si No sé Está mal hecho No está bien hecho O sea No está bien hecho Y ya está Le voy a poner Pues un 1 Le voy a dar un 1 Sintiéndolo mucho Con todo mi corazón Sintiéndolo mucho Con todo mi corazón Le tengo que dar un Le tengo que dar un 1 Eh Siguiente Mira Este tatuaje Este tatuaje ¿Qué opináis En este tatuaje Hermano? ¿Qué opináis De este tatuaje? El 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 tatuaje Está guapo Es original El tatuaje Está guapo Está Está hecho Como mi orto Está hecho Como mi orto Como el orto Yo lo llevaría Y no me importaría No me importaría Tenerlo No me importaría Tenerlo hermano Pero está hecho Como el orto Eso sí Está hecho Como el orto Se lo lleva El bug Que sí Pues Está hecho Como el orto Pero está guapo Me parece original Me lo haría No me importaría Tenerlo A este Lo voy a probar A este Lo voy a probar Hermano A este Lo voy a probar Me parece Buen tatu Me parece Buen tatu Está hecho Yo creo Que se lo hizo The after Yo creo Yo creo Que se lo hizo The after Creo que se lo hizo The after Pero Pero guay Me ha gustado Me ha gustado Sí Tampoco Que la línea Que el tatu este No vaya Ahora que Ahora que me estoy fijando bien Ahora que me estoy fijando bien Es que no tiene Ni casi la línea hecha Ahora que me estoy fijando bien Es que el colega No tiene ni casi la línea hecha No, pero está guapo El tatu está guapo Yo me lo haría Te lo juro que me lo haría Y no me importaría tenerlo Se ve el calco todavía así Bueno Ya lo he puesto Ya lo he comentado Ya lo he comentado Ya no podemos volver para atrás Vale Siguiente Grande bichito Grande bichito Mira, este se lo ha hecho mi tatuador El búho Se lo ha hecho mi tatuador el búho Es que tío ¿Qué voy a decir? El tatuaje está súper bien hecho El tatuaje Yo no me lo haría Y no me gusta En especial Pero el tatuaje está súper bien hecho Hermano Bastante original En plan Me refiero Le ha dado como el toque Le ha dado como el toque tradi A un tatu Que no es No debería ser tradi Le tengo que aprobar Le tengo que aprobar Le tengo que aprobar Porque Bro, está bastante bien hecho Está bastante bien hecho Me parece Me parece un piezón Me parece un piezón Un 5 Un 5 Pero Porque yo no me lo haría Porque no me lo haría Y porque no me gusta Para mí Pero Pero es un piezón Es un piezón Del tete Del tete bichito Son las malas que eran Del álbum de Drake Sí, se parecen bastante Se parecen bastante Pero creo que son De la santa muerte Creo que son De la santa muerte Mexicana Vale Tres tatu Tres tatu De Álvaro Díaz Que este es el de Álvaro Díaz Este 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 Es de Es de Pulp Fiction De Esta Esta es la de Pulp Fiction, ¿no? ¿Cómo se llamaba La actriz? Que no me acuerdo Mia Wallace Efectivamente Que no me acordaba Está chulo Está guay ¿Qué opináis De este tatu? Está guay Es que tío A los que son Tres tatu Es complicado, ¿no? Pero Está guay Este tatu ¿Me lo haría? No me lo haría No me lo haría Pero No me importaría tenerlo No me importaría tenerlo No me importaría tenerlo Está guapo Pero yo no me lo haría Pero no me importaría tenerlo No me importaría tenerlo Y está bien hecho Y está bien hecho A este Le voy a dar un 6 A este le voy a dar un 6 Y esto No lo pillo bien Estos ojos No los pillo bien La verdad Esto del 999 Esto que es como Que es de Sotoasa Esto es como Es como de Sotoasa ¿Alguien me lo explica? De Juice Wall No me haría esto Ni de coña No me lo haría Ni de coña Está bien hecho Está bien hecho Pero no me gusta No me lo haría Ni de coña No me gustaría tenerlo Un 3 Un 3 Y el último Que es el de Álvaro Díaz Es que esto Tampoco me lo haría Ni de coña Esto no Esto no me lo haría Tampoco ni de coña Compadre Este no me lo haría Tampoco ni de coña Esto del Álvaro Díaz Pero bueno No está mal O sea Yo no me lo haría Pero Tampoco me disgustaría No se ha tatuado No se ha tatuado La cara de Álvaro Díaz ¿Sabes? Se ha tatuado Un logo Que no está mal Un 4 Un 4 Un 4 Entonces sería 6 De la de Mia Wallace Que estaría aprobada Pero luego tiene un 2 Que son los ojos Y tiene el de los cocodrilos Que le voy a dar Un 4 Le voy a dar un 4 Es que además Es que además Ha sacado la foto Como el orto Mi colega Saca la foto fatal Pero bueno No le puedo dar a probar Porque tiene un aprobado Y dos suspensos Así que Bye Vale Seguimos 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 Bueno este es también Bastante curioso Duco El de Drake Está pendiente de hacer Duco El de Drake Está pendiente de hacer Y se ha tatuado El símbolo de Duki En una mano Y el símbolo de Duki En otro Pero yo esto Lo siento mucho Lo siento muchísimo Pero esto es Una catetada Compágen Esto me parece Una catetada Pero Exagerado Me parece Cateto As fuck La verdad Hola Jocas Tatuarte los tatuajes Que tiene alguien En la cara Y ponértelo en el brazo En la cara o nada En la cara o nada Efectivamente bro En la cara o nada Y luego se quiere Se quiere tatuar Lo de Drake Y luego se quiere tatuar El búho De 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 Drake Bro lo siento mucho Lo siento mucho Pero no puedo darle Más de un uno No puedo No puedo darle Más de un uno Bro No puedo darle Más de un uno No puedo darle Más de un uno Lo siento mucho No puedo darle Más de un uno Yo la verdad Que Si ves el vídeo Tatuate otra cosa Tatuate otra cosa Tatuate otra cosa Porque Es que tío Copias tatuajes Copias tatuajes Me parece Tan feo Tío Me parece tan feo O sea Es que Es que Me parece horrible Tatuarte a propósito Algo que ya tiene otra gente Me parece No Me parece que no Un uno Un uno Porque va a ser Lo que menos pueda dar Un uno Nos vemos a la noche Tético Aquí mi colega Me ha puesto tres tatuajes Que es una serpiente Una serpiente Guau Una mariposa Un Un Corazón Que no sé lo que pone Un corazón Que no sé lo que pone Y Una pieza Y una pieza Está bastante guay Que está bastante guay Este tatuaje Está bien hecho Me parece original Yo no me lo haría No me importaría Tenerlo Y Y está bastante bien hecho A este le voy a dar un 6 Le voy a dar un 6 ¿Vale? A este le voy a dar un 6 Este no lo voy a contar ¿Vale? Porque esto Para mí es como si no fuera un tatuaje Y este me parece un piezón Bro Este me parece un piezón Este chaval está bien tatuado Este chaval está bien tatuado Me gusta Me gusta Como está tatuado Esto es un piezón Esta pieza me flipa Me flipa bastante Mucho Esto es Esto sí que podría ser como Ignorant Un poco Black Work ¿No? Ignorant Black Work Muy guay Muy guay Muy guay hermano La verdad que bastante Bastante chulo Este chaval me mola Como está tatuado La verdad Sí Me gustaría poder Poder agrandarlo Pero no puedo Me gustaría poder agrandarlo Pero no puedo Pero bueno Para mí este es un 6 Y para mí este es un No es un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Sí Si lo veo Es una calavera ¿No? Es una calavera Pero tío un 5 Porque no es mi estilo Está guapo Está guapo Está bien tatuado Está chulo Pero no es mi estilo Tío Un 5 Un 5 Y este es un 6 Un 5 y un 6 Este chaval me parece Que va bastante bien tatuado A su movida A su movida Pero va bastante bien tatuado O sea yo no me lo haría Este Este sí me lo haría Este no me lo haría Pero está bien tatuado bro Está bien Bien tatuado Un 6 Un 5 y un 6 Es decir Like Un 5 Y un 6 Grande Grande Va a reaccionar las brats O ya mañana Pues Ahora os digo Depende como acabemos Depende como Como acabemos Grande Tete No sabía que estabas aquí No sabía que estabas aquí Hermano Espero que te haya gustado Mi reflexión Sobre tus tatu Bien tatuado Bien tatuado O sea Me Me ha agradado Me ha agradado Vale Wow Este tatuaje Tío Este es el de buscando a Nemo ¿No? Este es el de buscando a Nemo Es loco A ver Es que no me gusta No me gusta No me lo haría No me gustaría tenerlo hecho Es original Es original La verdad Es bastante Bastante original Porque no lo ha hecho Como perfecto Es Nemo Por un niño de 3 años Efectivamente No le voy a dar Tan mala nota No le voy a dar Tan mala nota Hola Jocas No le voy a dar Tan mala nota Pero No le puedo aprobar No le puedo aprobar Porque A ver Me parece muy original Me parece muy original Me parece bastante original Que no sé Si la línea Esta está así Hecha A posta No sé si la línea Está hecha así a posta O como Pero es original Es original Claro Es original Porque es una mierda Si estuviese bien dibujada No sería original Barras Barras Totalmente bro Totalmente Ahí has dado Totalmente Has dado totalmente En el clavo Has dado totalmente En el clavo Le voy a dar Un 4 Le voy a dar Un 4 Le voy a dar Un 4 La pro Es que un 4 Le voy a dar Un 4 Un 4 Que no es nada Mala nota No es nada Mala nota Hacerme caso Con 4 No es nada Mala nota Ya es muy original El tatu Es muy Muy original El tatu Vale Seguimos Buf Dios Es que este Es un tatuaje Que me vaya a decir Bueno no sé Que me vaya a decir Pero a mi Esto me parece Me parece Muy feo bro Me parece muy feo Te lo juro O sea En plan Está bien hecho Está muy bien hecho Hermano Pero Es que no me haría Fue que no me haría Una cosa como tan 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 monstruosa bro Como tan monstruosa Hermano Es que Os lo voy a decir Va a haber cosas Que a mi me parezcan Que no me gustan Y va a haber cosas Que vosotros vais a decir Que Lo sabía que en este tatuaje Sabía que en este tatuaje Iba a pasar Mira el tatuaje Está muy bien hecho Está súper bien hecho Además un tatuaje grande Que eso Para mi suma puntos Los tatuajes Tienen que ser grandes Si no No es un tatuaje Pero es que me parece Muy vasto bro Me parece muy vasto bro Está bastante bien hecho Y va Que está bastante bien hecho Pilísima de detalles Pilísima de detalles Y Bastante bien metido En las sombras Y todo eso Pero es que no me lo haría Yo no me lo haría Compad Claro Son gustos Yo entiendo que esto A lo mejor significa Como algo A lo mejor Es un Es un bicho Es un bicho No está bien hecho Es que A ver Tampoco se puede ver Tampoco se puede ver Tampoco puedo ver Así desde lejos No parece que esté mal hecho La verdad No parece que esté mal hecho Pero Yo que sé Bueno si Por aquí Lo hice por esto Finzo Mira Finzo Es tatuador Profesional Finzo es tatuador Profesional Así que está la línea Bastante abierta Está Está la línea Bastante abierta Es verdad No me había fijado Pero bueno El sombreado No está mal Hola Jocas El sombreado No está mal No sé Tío A mí no me gusta A mí no me mola La verdad No me mola Pero bueno Es todo gusto Es gusto Bro Lo estamos haciéndolo En base a mis gustos Seguramente Si lo hicierais vosotros Pues serían Las notas Totalmente distintas No concuerdo No caso No caso Con este No caso con este Suaj No caso con este Suaj Le voy a dar un Tres Un tres Un tres Porque es Bastante original En plan Tenéis un Pulpo Tenéis un pedazo De pulpo Mutante No suele No suele ver Yo por lo menos Yo por lo menos No suelo verlo Vale Aquí Me han metido Un poco de promo Aquí me han metido Un poco de promo No Aitana Tattoo En Instagram Acaba de empezar Grandepomers Vamos a ver Aitana Tattoo Es que este tatuaje Este tatuaje Hermano En poquísimos años Va a estar Fuera Es que este tatuaje Tío Es que mira la línea Mira la línea Bro Mira la línea Esto en poquísimo tiempo Se le va a borrar Esto en poquísimo tiempo Se le va a borrar Yo creo A ver Está empezando Está empezando La muchacha Está empezando La muchacha Tiene ideas originales O no sé si la idea Se la ha dado el chaval Pero Tiene que aprender Tiene Tiene un largo camino Tiene un largo camino Por delante Tiene un largo camino Por delante Está de práctica Sí Bueno Como sea Lo que sea Si has de sus primeros tatuajes No está nada mal Si es de sus primeros tatuajes No está nada mal Tatuar cosas grandes Es complicado Y encima para empezar Es complicado Obvio Es complicado Entonces Pues bueno No le puedo dar buena nota Pero Pero not bad Efectivamente Estos son dos dibujos ¿No? Que ha hecho mi amiga Y esto Pues esto está muy mal Esto está muy mal pinchado Esto está muy mal pinchado Está muy mal pinchado Mira por aquí La línea más gruesa Por aquí más fina Por aquí no está bien metida Esto está muy mal pinchado Está empezando La muchacha ¿No? Lo pone ahí Que está empezando Pero Está 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 flojillo Está flojillo Está flojillo Está Está flojillo La verdad Hay que Hay que meterle más caña 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 No sé Un 3 Y un 2 Un 3 y un 2 Un 3 y un 2 Este tatuaje No es de este chaval Este tatuaje No es de este chaval Porque este es un tatuaje Súper famoso Que además se viralizó Que es de uno Que también Tiene un tigre Que se viralizó muchísimo Este tatuaje No es suyo Este tatuaje No es de este Es un meme Es un meme Y Es que claro No me quiero poner A puntuar memes ¿No? No me quiero poner A puntuar memes Pero este tatuaje Pues Está Está bien O sea Me refiero Es que Es un meme ¿Sabes lo que te quiero decir? Es mítico La llama meme Claro Efectivamente Entonces no me voy a poner A puntuar memes Porque No tiene sentido No tiene sentido A puntuar un meme Oye No le veo sentido A puntuar un meme Pero le pondría buena nota No le pondría mala nota No le pondría mala nota Porque es un tatuaje Que está hecho así A propósito ¿Sabes? Está 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 hecho así A propósito Entonces pues No ¿Sabes? No ¿He salido el de un carnero En la rodilla? Pues no lo sé Creo que no Creo que no Pero bueno No lo voy a puntuar Porque este es un meme Y para que lo sepáis Que es un meme Vale Son los muslos A ver Originales son Originales son No me importaría Tenerlo No me importaría Tenerlo Pero no me lo haría No me lo haría Como tatu Así Para hacerte los de after No es tan mal Como risa No es tan mal La verdad Podía haber girado la foto También Podía haber girado la foto También Les voy a dar un 4 Les voy a dar un 4 Les voy a dar un 4 A los dos Les voy a dar un Very good 4 Adicto a la tinta Adicto a la tinta Me veo Bro Estas son Es que tío La gente se ha pasado bro La gente se ha pasado La gente se ha pasado Es de Pum Pum ¿Qué es Pum Pum? Pues bro No tengo ni idea ¿Qué es Pum Pum? ¿Es un anime o algo así? ¿O cómo? ¿O es un colega vuestro? ¿Ah un manga? Pues no lo sabía ¿Esto? ¿Esto? ¿Estamos hablando de esto? ¿O de qué estamos hablando? ¿Esto es de un manga? O sea ¿Esto es de un manga? Ah ¿El pájaro? Hola Jocas No es porque tiene cola Pero parece el pájaro El segundo Vale Bueno Eh Hostia es que La gente se ha pasado Poniendo Es que bro No veo Vamos a ver Este Este está bastante guapo Este está bastante guapo Este está bastante guapo Este tatuaje está bastante guapo Yo no me lo haría Yo no me lo haría Pero no me importaría No me importaría tenerlo Hola soy la del tatuaje de Nemo Grande 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 Very good 4 Un 4 no es una nota mala Un 4 no es una nota mala Te lo digo de verdad Me parece un tatuaje Súper original Ultra original De hecho me ha gustado Pero Hay un Un Very good 4 Este tatuaje está guapo hermano Este tatuaje está guapo Está chulo tío Lo que pasa es que yo no me lo haría Yo no me lo haría Pero no me importaría tenerlo Y es bastante original Es bastante original A este le voy a dar un A este le voy a dar un 6 A este le voy a dar un 6 Este no se ve No lo voy a puntuar Este no se ve tampoco No lo voy a puntuar Y esto no lo voy a puntuar bro Es que como puntúo esto Unas interrogaciones Como puntúo Unas interrogaciones Los que no sean puntuables Pues no lo puntúo bro Porque unas interrogaciones Como puntúo Unas interrogaciones Pues mira на interrogación Los que no sean puntuables Pues ya está, vamos pasando Un 6 a esta Porque esto me parece una pieza bastante guapa Esta pieza yo no me la haría Pero me parece Una pieza bastante sólida Me parece que está muy bien pinchado Por lo menos es lo que parece Me parece Aquí me parece que es bastante buena hermano Tendría que haber participado para el leto Y contenido para hablar de su status Pues si hubiera querido Si hubiera querido Si le apetece Pues que las mande Un 6 Un 6 Like Y 6 Más de 20 Más de 20 notificaciones Más de 20 notificaciones Más de 20 notificaciones Un momento voy a ver Voy a ver En esto A ver que no me hayan puesto nada Vamos a hacer una parada En boxe Para ver que no me hayan puesto nada ¿Vale? Que no me hayan puesto nada Nada bro En plan Que no se pueda ver Nada 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 que no se pueda ver vale vale bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien no no me están fundando bueno la verdad que no sé si me están fuera que para llamar a una presidia por hacer esto bueno seguimos me está gustando o está gustando me parece entretenido me parece guay la verdad me está gustando bastante está gustando bastante no lo digo en broma es que esto me gusta que los tatuajes me gustan compadre que te lo juro que los tatuajes me gustan es una de las cosas que sí que de verdad creo que puedo hablar un poco con conocimiento llevo 12 años tatuando esto tiene que quedar de sección pues mira podríamos hacerlo una vez al mes cinzo podríamos hacerlo una vez al mes porque seguramente pues se corra a lo mejor un poco la voz por el twitter y ya coño el pome está haciendo esto y aparezca gente nueva que quiera poner su su tatu y todo eso así que me mola vale bro 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 hermano bro bro increíble 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 el mejor por ahora el mejor por ahora el mejor te lo digo me gustaría tenerlo no me importaría tenerlo o me parece que está muy bien hecho súper original en el culo es que no sé si es en el culo donde bro guapísimo 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 en el culo no me lo haría no porque es como desperdiciar un sitio bastante chulo pero pero me parece un tatu muy guapo en la barriga en donde en la panza ya ves bro increíble 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 te lo juro guapísimo muy 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 guapo te lo juro por dios muy guapo bro enhorabuena enhorabuena bro me ha gustado mucho me ha gustado mucho 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 es de un videojuego no como se llamaba el videojuego este cup head no ocupo head como se llamaba el como se llamaba el de este el que lo diga el chaval que es el que lo sabe que lo diga que el chaval no es de un videojuego o de que es de la serie betty boop tipo antiguo así es verdad es verdad es verdad es verdad no sé bueno pensaba que era del juego este que es una taza que va también tiene que matar a peña y todo eso bueno que está muy guapo del cup head claro es estética el cup head de eso pero no es no vale muy guapo bro muy guapo tío mi mi enhorabuena me ha gustado bastante te voy a dar la mejor nota por ahora un 8 me ha gustado pero no te voy a dar un 10 un 10 tiene que ser un 10 no sé si voy a dar un 10 creo que no voy a dar ningún día la verdad creo que no voy a dar ningún día pero un 8 pero me ha encantado muy guapo la verdad me ha gustado bastante muy muy guapo que me ha pasado antes manu me ha dicho la 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 que alguien ha respondido que ha respondido es que no me voy a poner ahora a abrir más pestañas que ha que ha respondido nada dímelo y ya está esto es loco eh esto es loco este este esto es loco dios como dos míos si es puro rock and roll jajajaja hostia ahora ahora le respondo ahora le respondo ha sido buena respuesta esto esto loco hermano no me no voy a decir nada no voy a decir nada porque yo estuve a punto de tatuarme purgán jajaja no voy a decir nada porque yo en mi época así de loquillo de purganero casi me tatué purgán que gracias a dios no lo hice no porque no me gustara purgán sino porque dónde vas con el tatuaje purgán que encima ya ni existe no a ver como como si no sabes lo que es a ver también digo una cosa si no sabes lo que es el dibujo está chulo si no sabes lo que es el dibujo está chulo plan se lo ha hecho también ahí en el brazo está bastante mal hecho está bastante mal hecho compadre porque las líneas están como el orto las líneas están como el orto pero es un dibujo de un corazón el dibujo está guay no me gustaría tenerlo porque pero me parece muy fanático me parece muy fanático oro me parece muy fanático pero bueno tampoco le voy a dar una nota mala hermano tampoco le voy a dar una nota mala porque está tatuado está tatuado el logo de un grupo que te gusta lo que pasa que te la ha tatuado mal pero se la ha tatuado mal en un sitio que se la han hecho mal pero este tatuaje está mal hecho vale este tatuaje está mal hecho vale o sea de corazón tatuaje está mal hecho las líneas está mal esto está toda una persona que no tatúa muy bien vale no tatúa no tatúa muy bien grande grande con b importante con b gracias por este embarazo morty muchas gracias guapo seguimos sumando ahora vamos a por el año muchas gracias mi tete que siempre está aquí conmigo está mal hecho vale está mal hecho el grupo es la mafia del amor está mal hecho entonces bueno no le había dado un 2 le le voy a dar un 4 le voy a dar un 4 vale le voy a dar un 4 seguimos seguimos es que mirad está este tatuaje pero este tatuaje vale te gusta el tema de cruz y está tatuado una fecha que no sé cuál es que queréis que diga un tatuaje un tatuaje que es una letra bro a un lettering que no le puedo poner una buena nota pero no es que no le puedo poner una buena nota porque en que me vas o para ponerle una buena nota a un lettering en la fecha de tu hermano bro porque falleció o algo bueno si es algo triste pues lo siento oro pero me refiero en que me vas sobre lo en que me vas o no puedo basarme en nada puedo decir que bueno con un lettering que está bien hecho está bien hecho la verdad o por lo menos lo parece parece que está bien hecho parece que está bien hecho y ya está sabes plan no puedo no puedo dar más a ver no me gusta porque no lo entiendo no me gusta porque no lo entiendo ya viendo un tatuaje no puedes comprender la historia y tampoco nos vamos a basar en la historia de los tatuajes no me gusta porque no lo entiendo no me lo haría no me gustaría tenerlo porque una fecha que no entiendo y no y tampoco me parece tampoco me parece muy original entonces pues bueno un 3 un 3 pero es que también te digo a ver que también os digo para que no rayes y vale también os digo para que no rayes que es que este tipo de tatuajes tampoco debería de puntuarlo me entiendes porque son unas letras unos números como puntúa una letra y unos números sabes no es nada como para puntuar no me puedo como fijar en algo concreto sabes lo que te quiero decir y muy personal efectivamente entonces ya está como estamos como puntuando todo pues bueno ver y gustre porque está bastante o sea está bien hecho está bien hecho y igual y pero me refiero si para ti significa que es lo importante y algo importante para ti pues para ti y será un 100 para mí pues para mí pues un 3 para mí pues un 3 seguimos no pero una cosa una cosa que sí voy a decir una cosa que sí voy a decir ya que estamos con esto tatuarte una canción es una cosa que me gusta yo tengo unas cuantas canciones tengo unas cuantas canciones tatuadas de corazón veo mucho mejor tatuarte una canción que como un grupo o sabes lo que te quiero decir o es que no sé cómo explicarte lo una canción me parece una cosa guay para tatuarte pero un grupo o algo así creo que eso es como como muy rollo muy fanático muy sabes lo que te quiero decir no es por la canción bueno no sé pero tatuarte una canción me parece como mejor que tatuarte un grupo al significado de la expresión a que no tiene nada que ver con con cruz y no hago bueno pues entonces pues bueno pues entonces incluso mejor incluso mejor porque nunca va a perder el significado para ti si es la expresión lo mismo el tema te deja de gustar o yo que sé o yo que sé qué significa la expresión o sea si tiene que ver pero porque la conocida y es que no me acuerdo lo que significaba la expresión al guay style que dice eso no significa no significa te quiera morir a vale 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 venga seguimos guapísimo guapísimo pero guapísimo guapísimo me flipa increíble increíble es que ha subido otra este está guapísimo increíble me encanta me gustaría hacerme bueno me lo haría no me importaría tenerlo bastante original bastante bien hecho la tal este te lo ha hecho el borja pero este te lo ha hecho el borja pero verdad este te lo ha hecho el borja silgado este te lo ha hecho el borja silgado pero este está guapísimo oro este está guapísimo hermano y este bastante guapo bastante los tres es que los tres son del mismo rollo no te lo ha hecho el mismo tatuador no te lo ha hecho el mismo tatuador está muy guapo bro enhorabuena enhorabuena tienes tres piezones tienes tres piezones bro tienes tres piezones muy chulos me ha gustado bastante como te lo ha hecho el mismo tatuador como te lo ha hecho el mismo tatuador y estos son los dos más o menos son los tres más o menos no más o menos iguales le voy a dar un un ocho un ocho veinticinco un ocho veinticinco creo que creo que es la mejor nota por ahora no creo que es la mejor creo que es la mejor nota por ahora un ocho veinticinco grande tete siéntete siéntete orgulloso tienes tres muy buenas piezas pero tienes tres muy buenas piezas pero tienes tres muy buenas piezas si bueno los decimales sólo en las notas altas sólo sólo en las notas altas vale seguimos es que esto otro se ha hecho el símbolo se ha hecho el símbolo de la fuente que está bien hecho por lo menos parece que está bien hecho está recién hecho esta es la foto que se hizo nada más hacerse lo que hago aquí pero que hago aquí que pongo no puedo poner tampoco es que en que yo que se ponía hasta el símbolo de de la fuente el símbolo de de la fuente de tiempo bueno 4 un 4 porque está bien hecho un traje un traje bro un traje un traje que tiene este tipo de tatuaje no tendría ni que poner las notas porque que nota que nota va a ponerle a algo así no es que no yo que sé simplemente es simplemente el símbolo de de la fuente entonces que tampoco hay nada en lo que no te puedes tampoco basarte en nada es que no puedes basarlo en nada pero bueno seguimos madre mía este mi colega se ha hecho en la mano el árbol de excesses tentación se ha hecho la mano el árbol de excesses tentación que eso se te va a emborronar mil por mil se te va a emborronar mill por mil sea No cap Esto En un año Está emborronado Y luego se ha hecho aquí Bro, es que este me parece de los tatuajes más feos Este es suaje Este es suaje, hermano Es que, tío Ni aunque me pagaran, María, esto Ni aunque me pagaran, María, esto, bro Pero ni aunque me pagaran, te lo juro O sea No está mal hecho No está mal hecho Pero no me mola nada Nada, 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 nada Nada, te lo juro No me mola nada, veo Entiendo, es lo mismo que el pulpo Es lo mismo que el pulpo de antes Entiendo que haya gente que le mole y diga Coño, está todo guapo Yo soy como anti eso Yo soy como anti eso, bro Soy como anti Soy como anti Anti esta suaje Cuatro Un tres Un tres, bro Un tres, no le puedo dar más No le puedo dar más, bro No le puedo dar más Es que no le puedo dar más Un tres Un tres Un T-Rex Enfadado porque no llega a atarse Los cordones de las TN Buah, esto es una genialidad Esto es una genialidad, bro Esto es una genialidad A ver, me gusta Pero yo no me lo haría O sea Pero no me importaría tenerlo No me importaría tenerlo Este tatuaje es guay, hermano Es original Tiene el punto de las TN En plan que no se las puede Atar Está guay, hermano Tiene una buena pieza Se te ocurrió a ti Bro Ya que estás en el chat Se te ocurrió a ti Está chulo, la verdad Está muy, muy guay Está very good, eh Es que la Esto también Esto me hace gracia también Está muy bien hecho, eh Muy bien hecho Muy, muy bien hecho, eh Está muy bien hecho O sea La línea súper limpia Por aquí Las líneas Las líneas finas finas La línea gruesa, gruesa Está muy bien hecho, hermano Muy, muy bien hecho ¿Qué dice mi tete? ¿Qué dice mi Ben? Ben, ha abierto directo hoy o no Quería haberte visto, hermano Pero no sé si es que Estaba haciendo He estado todo el rato En el ordenador metiéndome Pero no Creo que no No ha coincidido O por lo menos no lo he visto Cuando acabe Bro, pero que no pasa nada Podemos hacerlo a la vez, eh O sea Me ha gustado en plan ¿Sabes? Ha sido como un detallillo, ¿no? Pero no pasa nada Podemos Podemos abrir, hermano Podemos abrir En plan No juntos En plan ¿Sabes? Ah, me vas a copiar El formato Me vas a copiar el formato Vale, vale Me gusta, me gusta Bro Te doy el ok Te doy el ok Yo estoy dando notas to baja Yo estoy dando notas bajísimas En verdad Pero ¿Por qué lo he dicho? He dicho Voy a tirar como para abajo Pero Pues luego me meto, hermano De una Acabo yo Y tú Y tú le das Pon este me ha gustado Le voy a dar un 7 Le voy a dar un 7 Le voy a dar un 7 Porque Está guapo Pero yo no me lo haría ¿Vale? Yo no me lo haría Un very good 7 Tete Enhorabuena No me acuerdo como es Don Pelito Enhorabuena Un 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 very good 7 Tiene una pieza bastante chula Y bastante original Me ha gustado Seguimos Buah Estos dos, hermano Estos dos, hermano Escúchame Bro Escúchame ¿Quién coño se ha tatuado Un puto Fiat Múltipla? Esto es un Fiat Múltipla, ¿no? Esto es un Fiat Múltipla, hermano Esto es un puto Fiat Múltipla Este chaval Este chaval es leyenda Este chaval es leyenda, hermano Me parece Me parece Me parece Escúchame Me parece Loco Me parece loco Me parece loco Genio 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 Te lo juro, genio Guapísimo, bro Esto es ignorant Esto es ignorant ¿Vale? Esto Esto es ignorant Me parece original Me parece un ideón El concepto Está bien hecho Muy buena, bro Muy buena, bro Muy bueno, bro Te lo digo de corazón Muy guapo Claro, es la gracia, ¿no? Que es porque El El De este más El coche más feo Y este es el pingüino De De Hora de Aventuras, ¿no? ¿Es de Hora de Aventuras? O me estoy Tirando un triple Es de Hora de Aventuras, ¿no? Sí Muy guapo, hermano Buenas Dos buenas piezas Dos buenas piezas Dos buenas piezas Bro Muy buena Sí, 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 sí Sí, sí, sí Like Verdes, verdes Los billetes llueven Grande Kelly Grande Kelly Dándole ahí Al TT Ben La La sub Grande guapo Gracias por Ya 52 subs Vamos a darle un Un 725 725, Tete 725 Ponle tu polla Grande Me ha gustado mucho Lleva dos buenas piezas, Tete Y encima Suscriptor Y es que Hay gente que tiene Ha nacido con Con una estrella, bro Hay gente que nace con una estrella Se hace sus buenas piezas Suscriptor del Pome Y simplemente Siendo un maquinón Siendo un maquinón En la vida Si es que no se puede No se puede más Te lo ha regalado alguien, ¿no? Pero bueno Ah, ya está, suscrito De puta madre Coño Que se me va el micro ¿Cuántos quedan? Creo que quedan Creo que quedan Yo ya era del Team Pome Pero en Twitter Ya Eso yo lo sé, bro Eso yo lo sé Uf Este está tétrico, eh Este está tétrico, eh Buah, ahí pica, eh Ahí pica Ahí pica, eh Aquí pica, bro Aquí pica, eh Uf Buah, y encima le ha puesto La canción de Amili Eso es que quería Canas puntos, eh Ja, ja, ja El Benjar de verdad Y dice Si soy, mira Mañanejo Bueno, esto es una simulación Esto es una simulación, hermano Esto es una puta simulación Simulación, la verdad Hostia puta No puedo más, hermano A ver, el tatu Mira, el tatu me gusta Yo no me lo haría Está en un sitio bastante bueno También, debajo de la rodilla Está en un sitio Debajo de la rodilla Me parece buena pieza No tengo Twitter Por otro lado Te puedo pasar los datos Pues A ver Cuando acabemos Cuando acabemos Te digo, vale Tete, muchas gracias Por el trimestre Es que, tío No sé por dónde Bueno, ahora lo pienso, vale Muchas gracias por ese trimestre Tete Muchísimas gracias De corazón Era el mejor Me gusta No me lo haría No me importaría tenerlo La verdad Está bien hecho O por lo menos parece Que está bien hecho No es totalmente Misuag No es totalmente Misuag Es que has puesto Una canción de Lil Wayne, bro Has puesto una canción De Lil Wayne No es Misuag Pero te voy a dar un 5 Te voy a dar un 5 Te voy a dar un 5 Aprobado Aprobado Seguimos ¿Cuántos quedan, bro? Estos dos están guapos Vamos a ir más rápido ¿Vale? Vamos a ir más rápido Vamos a ir más rápido La sombra La sombra Blanco y negro Piezón Y otra piezón Bastante tradi El águila Bien hecho Bien metido Te lo habrá hecho El mismo tatuador ¿No? Te lo ha hecho El mismo tatuador ¿No? Pues muy guapo Hermano Muy guapo Muy guapo Dos buenas piezas Sólidas Grandes Este parece que es el muslo ¿No? O tiene un brazo Bastante gordo Y esto creo que es el muslo También ¿No? Dos buenos muslos Dos buenos muslos Dos buenos muslos Piezones Tete Piezones 6,5 6,5 Porque tampoco es muy original Porque tampoco son Muy muy originales Son tradi Son piezones 6,5 Buena nota Buena nota Buena nota Buena nota Y ahí Tu like Seguimos Madre mía Este tatuaje Te lo haces Este tatuaje Es el que te haces En la cárcel Este tatuaje Es puro talego Esto es Purísimo talego Tete O sea Taleguísimo Mira te voy a decir Mira os voy a quedar Un poco locos ¿No? Pero Me gusta Me gusta Me gusta No es broma Me gusta Me lo haría Me lo haría Quizá me lo haría No me importaría tenerlo Está hecho como el orto Está hecho como el orto La verdad Y ¿Qué era lo último Que quedaba? Es que es muy original Bro Es muy original Sí Yo tengo tatuajes así Yo tengo un par de tatuajes así Que me hice yo mismo Yo tengo un tatuaje Que pone Sorry for the weight Es que no lo puedo enseñar Porque me tengo que quitar los pantalones Yo tengo un tatuaje Que pone Sorry for the weight Que es De este mismo Es de este mismo Suaj Es de este mismo Suaj Claro Al final Los tatuajes Son gusto Pero tío No puedo aprobar esto No puedo aprobarlo No puedo Sorry for the weight En el bicho Pues al lado Pues al lado bro Al lado Al lado Le voy a dar un 4 Le voy a dar un 4 Le voy a dar un 4 Bro Pero porque está hecho así A propósito Está hecho así a propósito Está hecho así a propósito Vale Seguimos Mira Estos dos tattoos Los he visto antes Y me han molado Estos dos tattoos Los he visto antes Y me han gustado La verdad Mira Este me mola Este me mola Este tipo de tatuaje Me mola La verdad Este tipo de tatuaje Me gusta Me lo haría Este tattoo Por ejemplo Si yo no tuviera El estilo que tengo Que es Stradis O incluso en la pierna En la pierna Me lo haría Mira este tatuaje Me mola Un size Y Aquí claro Venga Vamos a hacer Como una movida ¿No? Vamos a hacer Como una movida ¿No? Un poco entre todos Esto como está hecho Bro Esto es hand poke Esto es Esto es hand poke Es medio de referencia A puerta de traumatismo Ah pues si Ya decía yo Que me sonaba Y decía que yo Me sonaba Esto es hand poke ¿No? Pues No está mal hecho Para ser hand poke No está mal hecho Para ser hand poke Me lo haría Además me lo haría Esto Me gustan los tattoos Que lleva Me gustan los tattoos Que lleva La verdad Tanto este Como estos Un 6 Y un 5 Un 6 Este brazo Y un 5 Que no sé si el otro brazo Es por otro lado Un 6 Y un 5 Un 6 y un 5 Vale Seguimos Buah Este lo he visto antes Bro Vaya tatuaje guapo Hermano Vaya tatuaje guapo Hermano Vaya tatuaje guapo Loco Escúchame Este tatuaje Es increíble Este tatuaje Es increíble Bro Este tatuaje Es increíble Te lo juro Increíble Increíble Tatuajón Bien hecho Me gusta Incluso me lo haría No me importaría tenerlo Buah Muy guapo Muy guapo Hermano Muy guapo Muy guapo Muy guapo Me pone mucho El protagonista De Cars Pero como En plan Que te Que te pone hot Que te pone hot O como A ver A mi no me pone hot No pero 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 me parece Muy guapo Este tatu Me parece Increíble Te lo juro Tatuajón 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 No es broma Muy guapo Muy guapo Hermano Muy guapo Este tatuaje Es del follacamiones Del que hizo el vídeo El vídeo El baile No 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 se me lo ha mandado otro Me lo ha mandado Otro chaval Nah Muy bueno hermano Muy bueno No se a quien pone No se a quien le pone Cacho en dos rayos McQueen Pero eso me ha dejado Un poco trauma Eso me ha dejado Un poco trauma Un 8 De las notas más altas Un 8 Poca broma Vale Gabriel Se ha tatuado Un banco Con sus colegas Malísima idea Malísima idea A ver Bro Os voy a dar un consejo No hagáis esto nunca Consejo No hagáis esto nunca Y si lo hacéis Que sea con gente Con la que lleves 10 Más de 10 años ¿Vale? Más de 10 años juntos O sea No lo hagas con colegas Que llevas Juntándote con ellos Un año Dos años Bueno Y te diría que hasta Que ni con los que llevas 10 años Más de 10 años Porque bueno Luego no sabes Qué coño va a pasar Pero Bro Esto es loco Esto es loco Me vea Me vea Me vea Me vea tatu Me vea tatu Pero bueno Te digo una cosa No me parece mal tatu Tu banco Y el de cada día El de más gente Hostia puta Me veo Y mira que No es mala idea No es mala idea El tatu este No es mala idea Pero es que Tío Esto lo jode todo Esto lo jode todo Si no me hubiera puesto Si no me hubiera puesto Esta foto Le doy un 5 Si no me pone esta foto Le doy un 5 Pero como me la ha puesto 4 4 pa' que aprenda 4 pa' que aprenda De los errores Bro 4 4 pa' que aprenda De los errores Bro La mitad jodiendo todo Efectivamente Efectivamente Tú lo has dicho Morty Tú lo has dicho La mitad La mitad jodiendo todo 4 4 Pa' que aprenda Buah Esta es el peor De todo bro Esta es el peor Tatuaje de todo Es que Este ha sido De los primeros Que me han mandado No se si lo veis No se si lo veis Pero esto es un tatuaje De estos Como de puntos Plan Un 1 Un 2 Un 3 Y los tienes que Y los tienes que unir Los tienes que unir bro Los tienes que unir Es que tío No se si lo veis bro No se si lo veis Pero Vosotros nunca habéis visto Los libros estos Que son Los puntos que tienes que unir Y todo eso Bro Pues se ha tatuado eso Como te tatuas eso hermano Como te tatuas en eso hermano Como te tatuas eso compadre Y creo que el chaval Creo que el chaval Se tira aquí mucho tiempo No lo se Me sonaba no De que fuera de aquí Del chat Pero bro Como te tatuas esto tío Como te tatuas esto tío Como te lo tatuas Por favor Dios de verdad Esto También lo hago También lo hago Para que más o menos Yo no No tengo tampoco La verdad absoluta De los tatuajes Ni mucho menos Pero también Para que penséis un poco Lo que hacéis ¿Vale? Para que os penséis un poco Que os tatuáis Que no os tatuáis Bro Es el peor por ahora Es el peor por ahora Hermano Mira Mira Te has jodido Tu la espalda Te has jodido Tu la espalda Porque ya Te vas a tener que hacer Algo encima O yo que se Ya no te puedes hacer Una pieza en tu la espalda Esta zona Que en verdad No es mala Para tatuarte algo chulo Bro Horrible A lo Michael A lo Michael Schofield Michael Schofield De Hacendado Si Y es que además La foto La foto tampoco Le hace justicia 1-1 1-1 bro 1-1 Es que no Es que no Le puedes decir Al nuevo tatuador Que una de dos puntos Bro Pues eso sería buena Eso sería buena Eso sería buena Bro 1-1 Un 1-1 Y le estoy dando mucho Bro Un 1-1 Y le estoy dando mucho O sea De verdad Esto es De las peores tatuajes Que he visto En mi putísima vida Hermano O sea ¿Quién coño Se tatúa esto De ir uniendo a puntos Tete? ¿Quién se tatúa esto De ir uniendo a puntos? De verdad ¿En qué momento dices Voy a tatuarme Un unir puntos? Que no No tiene sentido No tiene De verdad De verdad que no tiene sentido Grande llena Grande mi tete Creo que no he llegado A tu tatu Creo que no he llegado A tu tatu Bro El peor tatuaje Sin duda De lo que llevamos De noche Llevará un bolivique Encima Tendrá que hacerlo ¿No? Tú imagínate Bro Imagínate Imagínate hermano Que yo que sé Conoce a una chavala Y yo que sé Vas a hacer cosas Y todo eso Y de repente Yo que sé Te da la vuelta Yo que sé Para lo que sea Y de repente Te dice Pero bro ¿Qué coño tienes aquí? ¿Qué coño tienes aquí? Hermano ¿Qué coño ¿Qué coño tienes aquí? Dios Yo que sé O sea El peor Por ahora el peor Lo siento mucho Por mi tete Pero por ahora el peor Sin duda Otro que me lo manda al revés Estaría cagando mi colega O algo Otro que Otro que me Que me lo manda al revés Pero Está chulo No está feo este Este es El de la serie Este de Cartoon Networks Este tatuaje Tiene ya tiempo Se nota que tiene Se nota que tiene ya tiempo Me gusta No me lo haría Porque no he visto esta serie Pero no me No me rayaría tenerlo No me rayaría No me rayaría tenerlo Se nota que el tatu Tiene tiempo Le había dado un 5 Le había dado un 5 Me parece original No me importaría tenerlo No me lo haría Porque tampoco He visto mucho esta serie Pero Está bien hecho Un 5 Un 5 Un 5 Aprobado Very good 5 Y al like Seguimos Joder Esto va como el orto Coño Ya quedaran pocos ¿No? Ya quedaran pocos Yo creo ¿No? Se celebra el 5 Grande Tete Eres tú Pues coño Very good 5 Tete Los 5 Se cotizan hoy mucho Los 5 Se cotizan hoy mucho Hermano Los 5 Están cotizados hoy Así que Siéntete Siéntete orgulloso Buah Este me parece El mejor tatuaje De todo Este me parece El mejor tatuaje Que me han pasado Este tatuaje Me encanta De hecho es que Me lo quiero hacer De hecho es que Me quiero hacer Este tatuaje Me lo quiero hacer Se lo quiero robar Este chaval No es broma No se lo robaría Me parece guapísimo Me parece el mejor tatuaje Por ahora De todo Es que lo he visto Un poquillo Lo he visto un poquillo Antes así Por encima de la foto Me parece buenísimo Muy bueno bro Muy bueno Tatuajón Tatuajón Buenísimo Me lo haría Me encantaría tenerlo Está súper bien hecho Original Muy guapo Me siento muy identificado Me siento muy identificado Nueve Nueve La primera El primer sobresaliente El primer sobresaliente Ya es con la pierna Con la piel blanca Queda muy bien Yo es que soy más blanco Soy más blanco que Soy más blanco que Que qué Que la leche Que la leche Guapísimo Nueve Mira este me ha gustado también De Evangelion Este brazo está muy guapo Tío Este brazo está muy guapo Tío Me gustan mucho Los tatuajes de Evangelion Me parece de los animes Que mejor quedan tatuados Me parece de los animes Que mejor quedan tatuados La verdad Esto será un chavalillo ¿No? Lo mismo No tendrá ni No tendrá ni 18 años Un poco loco tatuarte la mano Un poco Un poco loco tatuarte la mano Pero está bien tatuado Me gusta Ese brazo También te digo Que tatuarte así Ya Este brazo ya lo tienes ocupado Este brazo ya lo tienes Tatuado entero Y no lo tienes entero tatuado O sea A ver si me explico un poco Tú haciéndote esto Ya tienes el brazo ocupado ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que a veces Me explico como el orto Pero Todos estos huecos Ya son difíciles de meter Porque que vas a meter aquí No sé Pero está Me mola Me mola La verdad Me mola la verdad Very good Le voy a dar un 6 Le voy a dar un 6 Me ha gustado Últimamente Ahora estoy Ahora estoy Aprobando A muchas peñas Buah Esto lo he visto también Esto lo he visto también A ver que me Que me decís de esto Que me decís de esto Que me decís de esto Tatu Este Es que Yo este símbolo Lo tengo tatuado Este símbolo Lo tengo tatuado Bro Que es el de Butanclan Me lo tatué Con 18 años Está bien hecho Está bien hecho Original Original Tampoco es que sea ultra original Está bien hecho Tienes que estar enfermo Con Butanclan ¿No? Para tatuarte esto Tienes que estar Según la edad que tengas Estás guapo Yo creo que más Tienes que estar enfermo ¿No? Con Butanclan ¿No? O no sé A ver Vamos a ver los demás Not bad Not bad Pero tampoco Not bad Pero tampoco Es mi Mi ultra estilo Este sí está Bastante chulo Este sí está Bastante chulo El chaval Ha ido a tatuarse bien El chaval ha ido a tatuarse bien Pero es que la gente Que se tatúa Caras Es que tío Tatuarte caras Me parece una locura Bro Tete Ven Ya mismo se van a tatuar Tu cara Espero que estés preparado Y no te lo digo de coña Esto no te lo estoy diciendo De broma Que siempre estamos de broma Pero esto te lo digo de verdad Ya mismo se van a tatuar Tu cara Espero que estés preparado Espero que estés preparado Ah que ya se la han tatuado Buah Yo le pido a Dios Que nunca jamás nadie Se tatúe mi cara O sea Lo espero la verdad Bro Qué responsabilidad Qué responsabilidad Hermano Qué responsabilidad Chaval Tú imagínate Que yo qué sé bro Que la vida es muy larga Que la vida es muy larga bro O sea Que es que la vida La vida es súper larga bro Quien te dice Que yo qué sé Mira los que se tatuaron A Marilyn Manson Mira los que se tatuaron A Marilyn Manson bro Ahora mismo Ahora mismo Quieren quitarse El tatuaje Con un Con un rallador De queso A ver Biggie ya está muerto Tatuarte gente muerta Bueno si Tiene más sentido Porque ya muerto Ya muerto Poco va a hacer Ya muerto va Poco va a hacer Me tatúo la cara De Rajoy Mira pues Ese sería bastante original Ese sería bastante original A ver Este tatuaje Yo no me lo haría Pero bueno Está guapo Este tatuaje Está guapo A ver Se nota que es hip hop A tope Se nota que es hip hop A tope Está bien hecho La verdad Están todos bien hechos Le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 5 You like Like Eh Tatuó la cara El pome gratis No creo No creo que nadie Se quisiera tatuar mi cara Y además Es una cosa que Me gusta O sea Que me gusta Que veo razonable Que veo razonable La verdad Lo veo bastante razonable Mira este también lo he visto Este también lo he visto Eh No es mi estilo Pero no está mal hecho La verdad No es mi estilo Pero no está mal hecho Me recuerda a algo Que creo que es La portada de Sticky Tiene algo que ver Con la portada de Sticky Me recuerda a la portada de Sticky Está Está bien hecho Es original No me importaría Tenerlo Yo no me lo haría Pero no me importaría Tenerlo O sea No me Tampoco me estorbaría Si lo tuviera Eh Es de Sticky Es de Sticky Es que es lo mismo Tatuarse Tatuarse esas cosas Por el artista Así que lo veo guay Porque lo veo Por el artista de Sticky Claro Grande Betrúfer Veo que tú lo has entendido Veo que tú lo has entendido Tete Veo que tú lo has entendido A eso a lo que me refiero Tío Yo tengo Muchísimos tatuajes La mayoría La mayoría La mayoría de mis tatuajes Son por cosas de música Tengo un tatuaje Por Frank Ocean Tengo un tatuaje Por hermanos herméticos Tengo un tatuaje Por ejemplo Por la serie Los Sopranos Tengo muchísimos tatuajes Pero que ningún Tatu Si tú lo ves Sabes que es eso Sabes que está como Escondido Sabes Bueno el significado ¿Cuál de Frank Ocean? El de Lost El del tema de Lost 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 In the Thrill of 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 Pues Ese Ya quedarán pocos ¿No? Ya tienen que quedar pocos Este no lo voy a hacer Porque este no es suyo El de El de El El Pugermont Este No es suyo Es como el otro que es un meme Paso El que tengo De los patos en la barriga Es por los sopranos Si Vale Este chaval Me ha mandado su brazo Que es Un japonés Un neo japonés ¿No? Finsu Finsu ¿Cómo ¿Cómo llamarías tú a esto? Tete ¿Cómo llamarías tú a esto, bro? Esto es como un neo japonés ¿No? Es como un neo japonés ¿Verdad? ¿O cómo es? Está bien hecho Está bastante Está bastante bien hecho La verdad Y aquí tiene tatuado God's Plank Que es un tema de Es un tema de Drake De eso Eso no lo voy a apuntar Voy a apuntar el brazo Está bien hecho Pero no sé No No logro descifrar El estilo Creo que es como New school Pero de japonés Pone que se lo ha hecho a él Que esto se lo ha hecho a él No te puedes hacer tú esto Tú esto no te lo puedes hacer a ti mismo Tú esto no te lo puedes hacer a ti mismo Sería como Sería como new school japonés ¿No? Bro Un poco así ¿No? Como new school japonés blanco y negro ¿No? Pues no está mal hecho La verdad Yo no me lo haría Yo no me lo haría Pero bueno Está Not bad Está bastante bien hecho Un brazo entero Un Un brazo entero Y esto es Pues el tema de Drake Pero bueno Que ya os he dicho Que los lettering Es una gilipolle Este me parece increíble Este es un tatuaje guapísimo Este tatuaje es increíble Tatuajón Tatuajón Me flipa este tatu Me encanta Me encanta este tatuaje Muy bueno Muy bueno Muy muy bueno hermano Muy guapo este tatu Sí Encima está bien hecho Está bastante bien hecho Me gusta el concepto Me gusta como el mensaje Es bastante original Guapísimo bro Guapísimo 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 Sí 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 Me gusta Me muera todo El plan El concepto Todo Me parece Me parece letal Sí Muy guapo Le voy a dar Un 7 Le voy a dar un 7 Muy bueno La verdad Like Like Buah loco Este me parece feísimo bro Dios De los tatuajes Que menos me gustan De la historia bro De los tatuajes Que menos me gustan Compadre Buah es que esto se puso de moda Esto se puso de moda Y yo no sé Cuando una cosa se pone de moda De repente Se lo hace todo el mundo Se lo hace todo el mundo De repente Compadre Horrible 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 No sé dónde lo tiene hecho Pero Buah No me mola Nada No me mola nada Nada De verdad Muy mal Encima parece que está mal hecho La verdad es que también El chaval Ha subido la foto Con el orto Ha subido la foto hermano Que no sé con qué Se ha echado la foto Con un microondas Se habrá echado la foto Con la termo a mí O no sé Pero No bro Muy mal Un 2 Un 2 Un 2 Y bastante le estoy dando Un 2 Pues no darle un 1 Otro tete Que me han mandado todos Otro chaval Que me han mandado unos cuantos Ahí van unos cuantos maestros Buah Que guapo Que guapo Que guapo hermano Mi sueño Tatuarme el cuello Mi sueño Tatuarme el cuello Bro Guapísimo Guapísimo Super bien hecho Guapísimo Increíble Increíble Very good Very good Very good A ver Bastante guapo También Muy guapo También este Buah Que guapa la letra Guapísimo Guapísimo Este sería el estilo Este sería el estilo Que yo me hubiera hecho Si no me hubiera hecho Travi Tenía cita para lo del cuello Sí Pero es que Tío no me decido No es que no me decida Es que no sé qué hacerme Tío Es que no sé qué hacerme Compadre Es que Para tatuarme el cuello Así el único sitio Donde no me he decidido Todavía qué coño hacerme No sé No sé No sé Es que Es otra Es otra movida Que tengo ahí Como en mente Todos los días Cuando voy al gimnasio Todos los días Cuando voy al gimnasio Mientras que estoy Haciendo el ejercicio Pienso Me quedaría bien Un tatuaje en el cuello No me llegaría Me quedaría No me quedaría Me quedaría Me quería poner Gatito Vosotros habéis visto Al Tony F Vosotros habéis visto Al Tony F Sabéis quién es Tony F El de Dark Polo Gang Que tiene aquí puesto Te amo Como con letras Góticas Tiene aquí Te amo Yo me quería poner Yo le quería copiar Como el tatu En plan No lo mismo Pero ponerme aquí Gatito por ejemplo O algo así Pero dije bro No eres No eres Tony F No eres Tony F No des vergüenza ajena ¿Sabes? No eres Tony F Muy guapos todos Muy guapos todos bro Muy guapos todos No Un poco lachoso no Súper lachoso Ultra lachoso En plan Lo mío Lo que os he dicho De lo de gatito Y en el cuello Muy guapo hermano Muy chulo Muy bien tatuado Está Está súper bien tatuado Porque mira Aquí también No lo veo todo Pero el de la mano Está bastante guapo Muy chulo bro Muy guapo En plan Estás Estás Nice Estás Nice Tete Ah Que también Estás por aquí Pues bro De los que mejor Están tatuados Por ahora Siete y medio Siete y medio Siete y medio Siete y setenta y cinco Siete y setenta y cinco Hola Jocas Siete y setenta y cinco Me recomiendan Mudarme a Madrid Tengo dieciocho Si mudarte a Madrid Da igual la edad Lo que tienes que tener Es dinero Tienes dinero No tienes dinero Si no tienes dinero Da igual que tengas dieciocho Que tengas cincuenta y ocho Vale Estos dos Romero Egipcio Los dos No Este es Samurai Este es Samurai A ver Yo no me lo haría La verdad Está bien encajado El sitio está bastante bien Está bastante bien encajado Y No parece que esté mal hecho O por lo menos No da la sensación Pero no me mola nada este estilo bro No me mola nada Este estilo Es mi anti estilo Es como mi anti estilo Este me gusta más Este si me mola más Este me mola más La verdad Este Este me mola más Este me mola más Este es como mi anti suaj Este es como mi anti suaj Mi infita acaba de cortarse la rasta Voy a ver que rollo Pues nada Tete Darle Darle duro a eso Darle duro a eso Eh Cuatro y cinco Cuatro Y cinco Cuatro de los egipcios Y cinco La máscara esta La máscara esta Si me mola más Si me mola más Pero es que la movida egipcia La movida egipcia No Hola Jocas La movida egipcia no me bola La verdad No me mola Dejará resubido el directo Si lo voy a subir a youtube Tete Lo voy a subir a youtube No te preocupes Eh Ya creo que estamos acabando Ya creo que estamos acabando Más peña que me ha mandado cosas egipcia Que bueno No es tan mal Es lo mismo que le he dicho Al de antes No está mal Los sufristas como un cabrón la máscara Que en la rodilla duele Es que en la rodilla y en la pierna duele Aunque la gente se piense que no Eh Un poco de egipcio Bro Esto me parece feísimo Esto me parece horrible bro Esto me parece horrible Tete Esto me parece horrible bro O sea Esto que coño Esto es lo de Naruto Esto es de Naruto O esto que coño es compad Horrible 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 bro Horrible de verdad Que coño es esto compad Dios Escucharme por favor No hagáis esto Mira esto Not bad Bueno te gusta No esto son dos Dos movidas egipcias No dos Dos dioses egipcios Bro pero esto Pero esto loco Pero esto Dios Chaval Escúchame Esto Bro No sé Estás en el chat Estás en el chat Esto me dio que vale Esto me dio que Grande Charlie Grande Charlie Tío Ya me da esta cosa hermano Cada vez que te pasa Me regala una sub Hermano Muchísimas gracias loco Ya 17 en el canal No no me pasa Estamos de cachondeo bro Pero dime tú Charlie dime tú bro Si te haces esto de Naruto bro Si te haces Hermano por favor Un mínimo Un mínimo brother Que Naruto no es forever Que Naruto no es forever Hermano Tú te imaginas Tú te imaginas Tú te imaginas Que te Va Que estás con una chavala O lo que sea Y te preguntas Esto que coño Y le dices No de Naruto Buah yo que sé Loco No sé cómo ampliar Grande Aarón Muchas gracias Guapo Muchísimas gracias Por ese prime Tete Espero que te esté echando Espero que te esté echando Una risa Y esto le da la vuelta A todo el cuello En plan Esto es una cosa Que tiene No puedo No me deja ampliarlo No me deja ampliarlo No Very bad Bueno Horrible Horrible por favor Buah bro Es que no No Esto no es de anime Bro Esto es Es que no sé No Se ha hecho Un Se ha hecho un collar Se ha hecho un collar Bro Se ha hecho un collar De Naruto Tete Por favor No hagas ya estas cosas No hagas ya estas cosas De verdad Tres No hagas ya estas cosas Eh Joder Otro Otro John Bizzuelo Otro John Bizzuelo Otro John Bizzuelo La bendición Y Los ángeles me Protegen En el barrio Y una barra de John Biff Mi colega se la ha hecho Un poco mal ¿No? Se la ha hecho Se la ha hecho Una mijilla Se la ha hecho Una mijilla mal Pero tampoco Tampoco tengo mucho más Que decir Tres Esto es de verdad Estos tatuajes Son de verdad O hay alguien Que me la ha puesto aquí Para que los vea Están todos guapos Están todos guapos Pero yo no me lo haría Están guapísimos Están guapísimos Buah Pero Todos son tuyos Son todos tuyos Bro Y no te raya Tener No te raya No te raya Tener Fue Es que esto es loco Hermano Guau Hermano Imagínate Claro Tú te miras en el espejo Y lo que ves Son animes Lo que ves Es Ver literalmente animes Están súper bien hechos Este es una pasada Este es una locura El de Levi Este de Levi Es una locura Hermano Este es guapísimo Bro Y este es el De Kimesu no Yaiba ¿No? Este creo que es de Naruto No sé Yo Naruto no controlo mucho Y este es Naruto Y otro de Naruto Que no controlo mucho Están muy guapos Muy bien hechos ¿Cuánto te han costado? Si no es mucho Si no es mucho preguntar Estos tatuos son caros ¿Verdad? Estos tatuos son caros ¿Verdad? ¿No te aduchas? ¿Cómo que no te aduchas mucho? Están muy guapos La verdad Que tengo que pute Pero están guapos Están muy bien hechos Tiene que ser caro ¿No? Con cojones ¿Cuánto te ha costado? ¿Todos? ¿Dos mil? ¿Dos mil todos O dos mil cada uno? ¿Dos mil todos O dos mil cada uno? Pues si es dos mil todos Me parece baratísimo Si son dos mil todos Me parece baratísimo Bro Es baratísimo Pero Ultra barato Si pensabas que me ibas a decir Yo que sé 5k O O 6k Fácil ¿Cuánto se tarda ¿Cuánto se tarda En hacer este tatu? ¿Cuánto tardo En hacerte esto? Si no es mucho preguntar Esto todo es colega mío Me hace precio ¿Verdad? Ya sabía yo Que había algún truco Ya sabía yo Que había algún truco ¿Cuánto tardo En hacerte este tatuaje Por ejemplo? 6-7 horas Del tirón Me parece Poquísimo Bro Me parece poquísimo ¿Eh? No es broma Me parece como poquísimo Tiempo 6-7 horas Esto Claro Es un estilo Que nunca he visto Es un estilo Que no No controlo Pero bueno Está increíble Yo no me lo haría También te lo digo Yo no me lo haría 6-7 horas Me parece poquísimo tiempo De hecho Me extraña Que te lo hagas En una sesión También ¿Sabes? Es una bestia Mi colega Pues ya veo Ya veo Tete Pues mira Very good Piazas Tete Siete Yo es que no me lo haría La verdad No es mi estilo Para nada No es mi estilo Para nada Y no lo llevaría Yo tampoco Pero Son piazones Son piazones Son piazones Vale Mira este chaval Se ha tatuado El del ébano Last two people on earth A ver Es que Es lo mismo de antes Es lo mismo de antes ¿Qué hago? ¿Esta es la portada? Ok Pues ya está La portada del disco Si es que tampoco Ah el mismo chaval Es el que tiene el T-Rex Es el que tiene el T-Rex Tiene también lo del ébano Ah Un 4 por ponerle algo No digo que esté mal Ni feo Ni nada Pero es que Un 4 por poner algo Es que un lettering Tampoco sé que coño decirle Buah Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esto compadre? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene este tatuaje? Este tatuaje está increíble Este tatuaje está increíble compadre Guapísimo Guapísimo Me gustaría tener este tatuaje Bro Increíble Guapo Pero guapo con cojones Guapísimo compadre Guapísimo loco Dios Es que no podría tener este tatuaje Porque Porque Estaría todo el rato mirándomelo Estaría todo el rato mirándomelo Está guapísimo este tatu Me lo haría Me lo haría Me parece súper original Muy guapo compadre A ver el segundo Bueno Este no me mola tanto Es original Pero este no me mola tanto La verdad Le voy a dar un Siete Un ocho Un ocho Y un cinco Un ocho y un cinco Y un cinco Bro ¿Cuántos quedan? Ahí yo me puedo decir cuántos quedan Sí, sí Está original Está chulo Pero bro Este me parece increíble Este me parece increíble Este me parece guapísimo bro Este tatuaje me parece una puta barbaridad Increíble Este es el logo de Goa Que Otro logo Venga Cuatro A este Dios Típica manga Que odio Típica Típica manga Que odio Típica manga Que odio No sé si estará aquí El chaval En el chat Pero Madre mía Buf 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 Bro No sé A ver Es que hay gente que le encanta Hay gente que le encanta Este Este estilo Pero es que a mí no me mola nada Bro No me mola nada La verdad Estas mangas Las mangas de Las mangas de realismo Con Con leones Con tigres Con no sé qué Mira que yo tengo un tigre Mira que yo tengo un tigre Que además tengo un tigre aquí Mira que yo tengo aquí un tigre Ha subido Ha subido frumoas a sus tatuajes No sé No lo sé ¿La ha subido? ¿Tienes tatuajes? No sabía Y a ver la otra Esta Esto es porque es así O sea me refiero El tatuaje este es porque es así Es porque es ignorant La telaraña Está guapa La telaraña está chula Si es ignorant Está chula Pero es que me parece Todo raro Una Me parece todo raro Una telaraña ignorant Y un brazo Y un brazo que es Super realismo Es super realismo hermano O sea El brazo es super realismo Y la Y la de esta Es ignorant Yo que sé Yo que sé Es post irónico Es porque Está en el talego Porque ahora la telaraña Y un cadáver Y un cadáver Jajaja Tío que no es super estatus El fruto tiene estatus No tengo estatus Siento la decepción Solo piercing ¿Ves? Yo si yo Es lo que he dicho Digo No sé Yo pensaba que no tenía estatus Bueno Tres Y cuatro No Tres y cinco Tres y cinco Tres y cinco La telaraña está chula Así rollo Ignorant Me mola La verdad El brazo Es que este tipo Este estilo No me mola nada Buah Este está todo guapo Este sí que es del Borja Silgado Este sí que es del Borja Silgado Este sí que es del Borja Silgado Guapísimo Un ocho Un ocho Es más Es que me quiero tatuar Con él el cuello Se lo dije Me quería tatuar Con él el cuello Con el Borja Guapísimo Guapísimo coño Este no se lo ha hecho A él Este Este no se lo ha hecho A él Este chaval Este tatuaje Lleva dando vueltas Este tatuaje Lleva dando vueltas Yo no sé ni cuánto Ni cuánto tiempo Esto es otro meme Esto es Esto es otro meme Tete Esto es otro meme No puedo dar más coma Porque confundo Pongo un tres Y cinco O algo así Ah bueno Pues mira No lo había pensado No lo había pensado No lo había pensado Tienes razón Uri Tienes razón Tienes razón Esto no se lo ha hecho Este chaval Ni de coña Esto es un meme Alguien se lo ha tatuado Te lo has puesto tú ¿Verdad David? Bueno bueno Este meme Este meme es muy mítico Este meme es súper Súper mítico Ya está Ah vale No sabemos Esto que coño es Esto que coño es Ya voy a poner Solo una nota Voy a poner Solo una nota Porque es verdad Lo que me ha dicho Uri Que no sé por qué No me ha dicho Ante nadie Que parece que te confundas Esto no sé qué coño es La verdad No sé lo que es Pero no me mola nada Bastante feo Y este no me mola nada Tampoco No O sea La derecha es de Kung Fu Panda Efectivamente Pero el otro Horrible Horrible Nadie tiene tatuada la cara Creo que no Creo que nadie me ha pasado De la cara De la cara tatuada Y bueno Y lo agradezco Y lo agradezco Y lo agradezco Y lo agradezco Otro lettering No hay mucho aquí Donde coger Tres Buah Qué guapo Qué guapo Qué guapo Piezón Increíble Una joke Ya está Ya está ¿No? Esto está Ah vale Mmm Dios Esta boca es grande Esta boca es grande Esta boca es grande Y una Una brujita Y una boca Súper tocha Una brujita Y una boca Súper tocha Mmm Tampoco me dicen mucho No le he puesto un 8 No le he puesto un 8 Bro Le he puesto un 8 Lo que pasa que no sé por qué Ha salido esto No Javi Olmo Un 8 El que es un 2 Daniel Skills Que no sé quién será Mmm No me dice mucho La verdad No me dice Te quedan más de 60 Porque la gente Lo estará poniendo La gente estará poniendo nuevos La gente estará poniendo nuevos Vamos Vamos a ir rápido Bro Vamos a ir rápido Cuatro Vamos a ir rápido 60 me quedan Dios No se actualiza el hilo Pues no lo sé Pues no lo sé bro No tengo ni puta idea La verdad Este me parece guay Este me parece guay bro Este me parece chulo La verdad Es original Está bien Medio bien hecho No me importaría tenerlo Cinco Cinco Vamos a ir más rápido Bro Vamos a ir más rápido Porque es que si no No están aquí las uvas Igual tenías que haber ordenado Por fecha ¿Cómo se hace eso? Voy a soñar con tatuajes Pues que literal Literal hermano Pero bueno me mola Me gusta No tengo prisa Yo tampoco No sé si vosotros tenéis prisa Pero yo no No tengo prisa El símbolo de Purgan Tres Buah que guapo Dios mío Que locura Que locura Que pedazo de tatuaje Loco Guapísimo 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 ¿Ves? Esto es lo de la bendición Pero sin ser lo de la bendición Increíble Y guapísimo Este es el que más me gusta Este es el que más me gusta Tete Guapísimo Los tres Guapísimo Bro No sé de quién es No sé si está aquí el chaval Pero Guapísimo Todo hecho es por mí Menos la oveja Otro Tete Que no le voy a poner nota Fatal hecho Fatal hecho Hermano O sea Fatal Se nota que lo has hecho tú Te lo has hecho a ti mismo Porque hermano ¿Quién pone esto bro? ¿Quién? Me manda esto bro Me manda esto hermano Me manda esto No No lo voy a dejar para otro día Porque No lo voy a dejar para otro día Porque ya lo acabamos bro Es que no le voy a poner ni nota bro Bueno sí Te voy a poner un uno bro Un uno Porque no te puedo poner más Este Sergio Buenpepino Está conectado Está conectado el Sergio Está conectado Esto no es suyo ni de coña bro Esto no es suyo ni de coña No está conectado bro No es suyo ni de coña Lo sabe Dios El troll efectivamente No lo voy a poner Buah este T-Rex Este T-Rex Está guapo eh Este T-Rex está Este T-Rex está chulo eh La verdad Bien hecho Tradi no Tradi Está bien hecho Good Good Bro eres tú este Demon Demon eres tú A ver Bro no te desanimes pero Eres tú este Este eres tú No te desanimes pero Tete Escúchame Esto que Bueno Y esto Sobre todo este Sobre todo este bro Sobre todo este compadre Este sobre todo bro Madre mía Bueno y esto ya Y esto ya Apaga y vámonos Te he puesto un uno y deberías de estar contento El del T-Rex Este Está muy guapo Me voy a poner un 6 y medio Hola Jocas 6 y medio Esto es de la portada de Che Rubén ¿No? Esta es la portada de Che Rubén Esta es una portada de Che Rubén No me acuerdo de que disco era ¿Alguien se acuerda? Esta es una portada de Che Rubén Estoy casi casi seguro Seguro estoy No me acuerdo de que portada Esta es una portada de Che Rubén Bastante original Bastante Vestido con chilaba Vestido con chilaba Efectivamente Le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 Porque está bien hecho Está bastante bien hecho Le voy a dar un 5 Qué guapo Qué guapo Qué guapo Bro ¿Este de quién es? ¿Este de quién es? Hola Pomepi que me pusiste 4 Soy del del banco Bro Te hubiera puesto un 5 Si no te lo hubieras hecho Con tanta gente Espero que dentro de 5 años Siga siendo colega de esa gente Te iba a poner un 5 Porque el tatuaje original Está chulo No estaba mal hecho No sé qué Pero es un error Tatuarte con tanta peña A lo mejor hasta ya te has peleado Con alguno Seguramente ¿Verdad? Es para que aprendas De los errores Tete Para que aprendas De los errores En plan Que el tatuaje está guapo O sea Es para un 5 Pero No te tienes que tatuar Con tanta peña Luego Luego La gente no es tan colega Este me flipa Este me flipa Compad Tiene Que si tengo algo de tatuaje Relacionado con la música Muchísimas cosas Casi todos mis tatuajes Son relacionados con la música Casi todos Ya lo he dicho antes Tengo Tengo Pilísimas Casi todos mis tatuajes Son por árbol de la música Tengo Un tema de Dorian Tengo un tema Del Frank Ocean Así que recuerde Tengo Uno de hermanos herméticos Tengo uno de John Beef Sí Casi todos Este está muy guapo bro Este está muy guapo Gracias por el 5 Es de vestido con chilaba Grande mi bro Grande mi bro Me ha gustado Está bastante bien hecho Y los de las portadas Me molan Este tatuaje está muy guapo bro El de correr Efectivamente Siete y medio Muy guapo Eh Buah Dios Este está increíble Este está increíble bro Este está increíble bro Este está increíble Cuando voy Cuando voy A enseñar Mi tatuaje Y a explicarlo No sé si lo haré algún día No lo sé No voy a decir que Cien por cien Me molaría hacer un vídeo Pero bien hecho Si lo explico Tiene que ser súper bien hecho bro Al final siempre te van por las espaldas Pero siendo Llego colegas Como doce trece años Todos Todos esos chavales Lleváis siendo colegas Doce trece años Bueno Pues entonces lo entiendo más bro Gabri Lo entiendo más A ver No te veía tan viejo No te veía tan viejo Para llevar doce trece años De colegas con todo eso Pero bueno Si tú lo dices Espero que sigáis Súper bien todos Y no os peleéis Que luego entonces El banco El banco de cuatro patas Se te pone en tres Dios Este está letal bro Este está letal Te lo juro Este está letal compadre Le voy a probar Le voy a probar Porque bueno Es original compadre Es muy original hermano El niño El niño tete El niño hermano El niño El niño Es que mira la pierna Exótico totalmente bro Exótico totalmente bro Lo sabe Dios Letal El niño esquinzado Totalmente Ya que quedan pocos No creo que queden Tampoco muchísimo Grande WL4MES Y se viene Las Bratz Remix Grande Día especial hoy Día especial Tú lo has dicho Néstor ¿Crees que va a ser El mejor remix del año? ¿Crees que va a ser El mejor remix del año? Pues o sea Como O sea como Cayó la noche 2 O sea como Cayó la noche Cayó la noche O sea Cayó la noche 2 Pues o sea El remix del año Vale Pero esto de qué es Esto de qué es compadre Esto Eso es mi Para fin Esto de qué película era De qué Me suena mucho tío Me suena mucho Hermano Me suena muchísimo Esto de qué Esto es de una película ¿No? ¿Cómo se llamaba la película? Si es de lo de la peste negra europea Pero es de una película Es de la peste negra Sin más Vale Pues es que tampoco No me dice tampoco mucho nada Este dato No me dice tampoco mucho nada 4 4 Sin más Wow Lo de C tangana Lo de C tangana Tete Lo de C tangana Hermano Lo del Lo del cocodrilo Lo de C tangana Comiéndose El de este Está original Está original Está original El chaval está fitness Por lo que veo También Buen Buen cinturón Buen cinturón De Hermes Buen cinturón De Hermes Le voy a poner un 5 Le voy a poner un 5 Porque ese trabajo Me gusta mucho No salió nadie Con el El tweet Al que intenta responder Se eliminó Porque lo han borrado Lo ha borrado Lo ha borrado No ha aguantado presión No ha aguantado presión No ha aguantado presión No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y encima estaba aprobado Bro No ha aguantado presión No me lo creo Buah Joder Qué cagado Hola Jocas Qué cagado Bro Qué cagado Tete Buah Joder hermano Se han cagado Hermano Han visto que estaba poniendo Movidas to baja Y se han cagado Joder Y estaba aprobado Bueno Tete Que sepa Si va el vídeo Que te iba Que te iba a poner un 5 Que siquiera Que te vayas con eso Una mariposa Una mariposa Que creo que tiene en el pecho Está bastante bien hecha La voy a probar también Las mariposas me gustan Las mariposas me gustan Bastante además De hecho me quería tatuar una mariposa en el cuello Fue una de las primeras cosas que pensé En plan tatuármela aquí Las tatuajes Las mariposas me molan La verdad Es el tuyo Tete Es el tuyo loco Pues bro me mola Ole tu polla Te pico que flipas Donde la tienes En el pecho En el pecho no me pico tanto Pero si pica A ver No me pico como en la espalda Pero pica Si es que pica Pica en todos los lados Pica en todos los lados Muy guapo Tete Aprobado Esto tiene que ser un meme Esto tiene que ser un meme Esto tiene que ser un meme Hermano Esto lo puedes hacer de verdad Loco Esto Escúchame Esto bro Esto que es Tupac atucido por los aliens O como va el rollo Tupac es mitad de un exorcismo Hermano esto que cojones es loco Esto que cojones es Por favor que alguien me lo explique Que alguien me explique esto hermano Esto es Tupac Super Saiyan 4 o algo Dios 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 hermano Dios Esto será un meme o algo Tiene que ser un meme bro Bro Quien se puede hacer esto Quien se puede hacer esto tío Que alguien me lo explique Dios Vas Tupac Bro Madre mía Esto es de Juego de Tronos Esto es Juego de Tronos O esto que es Esto es de Juego de Tronos Odio los tatuajes de vikingos Juego de Tronos Y todo eso No me molan nada No me molan nada Está bien hecho el tatu Pero A ver Para que quede bien Tiene que ser grande Para que quede bien Tiene que ser grande Porque si no Se le va a juntar Las líneas Si no se le va a juntar Las líneas 4 4 Es que no me mola No me mola ese estilo Vikingos La puta Mejor serie Vikingos La puta Mejor serie Es grande bro Pues bien Así que no se te juntan Las líneas Que no se te juntan Las líneas Este Este tatuaje Hermano Que a mi es que no me gusta Mucho este estilo Pero a quien le guste El tatuaje está bien hecho Las detalles están chulos ¿Sabes? Al que le guste Pues Le pondrá mejor nota Buah que guapo Este no se sabe a quien es Pero este tatuaje es increíble Este tatuaje es increíble ¿Quién se ha tatuado esto? ¿Quién se ha tatuado esto? Que reporte Que se reporte en la zona Me reporto en tu zona En cada día masculona ¿Quién se ha tatuado esto? Guapísimo Increíble Increíble Son los de Los Sopranos Que tatuaje más chulo Tío Que tatuaje más chulo Bro Que guapísimo está Buah La puta mejor serie Esta si que es la puta mejor serie Bro Esta puta Esta puta mejor serie Si que es la puta mejor serie Los Sopranos Está guapísimo Pero increíble 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 Guapísimo Siete y medio Es que The Wire No me la he visto Y The Wire Me la he intentado ver dos veces Y no me he enganchado Para mí Los Sopranos La puta mejor serie Los Sopranos La puta mejor serie No sé si os acordáis De ese meme Pero la tal Buah Horrible Que se ha hecho esto Dios Este es Este es un tatuaje De mis pesadillas Una de mis mayores pesadillas Sería Yo echarme una novia Y darme cuenta De que tiene este tatuaje Te lo juro Te lo juro hermano Te lo juro Para mí Si yo me echo una novia Y de repente Por lo que sea No le he visto La pierna Y todo eso Y tiene este tatuaje Bye Bye Esto que cojones es Esto que cojones hermano El símbolo de Harry Potter Y dentro Luchando a los magos Contra los cuervos O lo que sea esto Horrible 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 De verdad O sea Un 1 Un 1 Y bastante Un 1 y bastante O sea que Porque he dicho Que voy a ir de 1 Para arriba Esto El símbolo De calavería El chachi No Es que Que puntúa aquí bro Que puntúa aquí Ya está un 4 Es que Los símbolos Es que no hay mucho Donde puntuar Esto es Un símbolo egipcio Un símbolo egipcio No Entiendo Que no me molan nada Los símbolos egipcio No me molan nada Las cosas egipcia Y el estilo así como El rollo acuarela Tampoco No me molan nada Tampoco el estilo acuarela Un 4 Un 4 Un 4 Un 4 Un very good Un very good 4 Es que tío ¿Qué le pongo a esto compadre? ¿Qué le pongo a esto tío? O sea ¿Qué le pongo a esto? ¿Sale relación a las brats? Sí ¿Qué le pongo a esto loco? Es que a esto ¿Qué le pongo bro? Pues un 2 Ya está Si es que Si queréis que le ponga nota Pues un 2 ¿Y esto? Se ha tatuado a su abuelo Dándose un beso Está aquí el chaval Está aquí el chaval Un momento Que tengo que borrar cosas Está aquí el chaval Es que Me reporto en tu zona Cada día masculona Por esta cuerpa Tú te mudas a Barcelona Como bling bling Villeta Lil Kim A ver Es una movida Es una movida Que Si es cute Es no sé qué Pero es horrible Es horrible Lo siento mucho Pero es que es horrible tío Es que es horrible No le quiero faltar Tampoco el respeto Al chaval Porque son su abuelo Y todo eso Pero tío Es horrible tío Es que es horrible Es que tío Lo siento Pero es horrible Lo siento Por el chaval La verdad Pero es que Es horrible Es horrible Yo que sé Wow Dios ¿Esto quién se lo ha hecho? ¿Esto quién se lo ha hecho? Compadre Escúchame Este va Este va Entripao Este se ha hecho La escultura esta Puesta de espi O puesta de cocaína O cómo va el rollo Compadre Dios Dios Compadre Dios Bueno yo es que quiero Yo quiero ayudar A que la gente Yo quiero ayudar A que la gente Tío A que la gente No cometa No cometa Estos errores tío A que la gente No cometa Estos errores De verdad O sea Es que compadre Hermano Y yo os quiero un montón A todos Os amo Lo sabéis Que esto es en plan Es para echar una risa Pero compadre Parece que va puestísimo Parece que va todo puesto El tete El tete Este es el de la escultura Esto está mal hecho Esto está mal hecho Esto está Esto aparte está mal hecho O sea Bajo mi punto de vista La papada esta O lo que ha puesto Como por aquí Pero bueno Seguimos Unos dados Chulos Un chuki Uno que está Bastante bien hecho Y otro que está Bastante bien hecho Otro que está Bastante bien hecho Tengo que Tengo que ir más rápido Tengo que ir más rápido Tengo que ir más rápido Buah Mirad que guapos Estos hermanos Mirad que guapos Estos locos Cool turkey Brazy Solté tu mano Efi Guapísimo bro ¿Quién se ha hecho esto? ¿Quién se ha hecho esto hermano? Está increíble Está muy guapo Está muy guapo El concepto Lo ha metido ahí muy bien Lo ha metido muy bien Está guapísimo Increíble Y los lobos estos Me parecen increíbles también Muy guapo Muy 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 guapo bro Muy guapo Buf Muy guapo No sé quién se lo ha hecho Pero es totalmente Es totalmente Mi suaj Es totalmente Mi suaj Estos tatuajes Totalmente Cut here O sea que esto ¿Esto quién Se lo ha hecho? ¿Esto quién Se lo ha hecho compadre? ¿Quién se ha hecho esto De cut here? Está un poco loco Esto está un poco loco Tatuarte esto ¿Quién coño Se ha tatuado esto? ¿Esto es un tatuaje de verdad? ¿Esto es un tatuaje de verdad bro? ¿O cómo? ¿Esto es un tatuaje de verdad? ¿O esto es un...? ¿Esto no pasa? ¿Un tatuaje sin? Qué loco Me parece muy loco Me parece muy loco No es broma O sea me parece muy loco Lo lleva un personaje del GTA Ah que esto es del GTA ¿Cómo te ha tatuado algo Que lleva una movida del GTA? En plan Un personaje del GTA Qué pasada bro Qué pasada Para que no se... Para que no se... Para que no se... Equivoque en la operación Me parto la polla Me parto la polla ¿Cómo ves de bien El precio Un tatu así De medio tamaño Con un detalle normal? Pues del logo No lo sé bro Es que... Todo depende del tatuador ¿300? No sé Yo solo pago 300 250 300 Le voy a... Es que no sé qué ponerle la verdad Un 5 Le voy a dar un 5 Un 5 porque es original Cuanto menos la verdad Un 5 ¿Esto qué coño es? ¿Esto es lo de YouTube Tu MP3? ¿Esto es lo de YouTube Tu MP3 O esto qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Hay gente que sé que le flipa Pero es que no lo entiendo No entiendo qué coño es ¿Es lo de YouTube Tu MP3 O qué cojones es? ¿Sí, no? Entonces me gusta Entonces me gusta Entonces me gusta Le voy a dar un 6 Entonces me gusta Bueno, es súper original Es súper original, hermano Es súper original, por favor Dios Qué loco Mira, este es de los que más me han gustado Este de YouTube Converte es de los que más me han gustado Barra Tete Y a ver Wow 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 Muy bien hecho Esto está muy bien hecho Pero no es nada mi estilo No es mi estilo Pero están súper súper bien hechos Este está súper bien hecho Súper guapo Está súper guapo Está muy bien hecho todo La verdad Mira qué guapo este también No es nada mi estilo Pero 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 están Guay Están chulos Vamos a probar 6 6 6 6 6 6 Bro ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Tío Os habéis vuelto locos Te lo juro, eh Os habéis vuelto locos, hermano Llevamos Ya dos horas de vídeo Para YouTube Qué pasada Qué pasada, bro Qué pasada, Tete Qué pasada Vale 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 4 Vale, vale, vale 4 Y por 4 Y la Cabra esa La cabra esa Era un 2, eh La cabra esa Era un 2, hermano Tú que harías jugado Frumo Por haber mandado Tu status 4 Mira, este me mola más Este me Este me Este me parece Guay Este me parece guay A ver si te mola este más Que el del pulpo mutante Es la misma pena Pero el tío es el de La criatura lovecraftiana Mira, este está más chulo Este es más misuaj Este es más misuaj La verdad Este es más Este es más 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 misuaj No, le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 Dios Escúchame, bro Y este Es Shooter de Sticky Mejor canción de la historia Bro Letal este tattoo Letal este tattoo Letal este tattoo Hasta No sabía que era lo de Sticky La verdad Pero este tattoo Me parece Letal Me parece letal Este tattoo Loco No sabía ni que era lo de Sticky Vaya En plan Bueno God Como diría el Coscu God God Grande 6 Grande 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 Mira Mira Esto lo quería enseñar Mira lo que pasa Cuando te haces un tatuaje De estos De minimalismo Mira lo que te pasa Cuando te haces un tatuaje De minimalismo Bueno así Está bastante mal hecho Esto está bastante mal hecho Pero es que mira Cómo se queda Esto es lo que vas a tener Tete Esto es lo que vas a tener Todo tu vida Un manchurrón Esto es lo que vas a tener Todo tu vida Tete Un manchurrón Muy feo bro No sé quién eres Perrito Menda Perrito Menda Pues Perrito Menda Un 3 Un 3 ¿Qué opinas de mi Tete Team? Pues no voy a opinar nada La verdad La verdad que no voy a opinar nada Esto es loco Esto es loco hermano Esto es loco bro Esto es loquísimo Qué loco compad Dios A alguna gente compad Se hace unas cosas Como muy bastas Este es muy basto O sea no es feo Pero es muy basto Es basto con cojones Basto con cojones Muy basto Pero bueno Seguimos El menos fan del Soto Dios ¿Y esto? Escúchame ¿Se ha hecho una manga? Bro Esto es original Con cojones Esto es original Con cojones Se ha hecho una manga Con Con el símbolo De la mafia del amor Lo de Mario Bro El símbolo de Playboy Y el pato gilito este Mira Tete Bastante original 6 y medio Bastante original 6 y medio Bastante original Van Can Chat ¿Qué cojones ¿Qué cojones es esto? The Power of Love Aurora Bro Este es donde se ha tatuado Hermano Esto parece Esto parece Estos parecen Tatuajes de Gerna Bro Estos parecen Tatuajes de Gerna Bro Pero brother ¿Dónde te has tatuado Esto? ¿Dónde te has tatuado Esto hermano? Mira el relieve Bro Mira el relieve Mira el relieve En la cárcel de Laurín En la cárcel de Laurín Hermano Mira el relieve Bro Pero si Si Puedes leer en braille Puedes leer en braille Hermano Puedes leer en braille Bro Horrible Y esto Esto no sé lo que es Un 88 Y una zapatilla De regreso al futuro Te voy a dar un Un 4 Te voy a dar un 4 Porque Bueno Paya un 4 Bro Si tienes tatuajes en braille Si tienes tatuajes en braille Un 3 Esto Ya sabemos que es el meme Para mi tita Para mi José Molina Esto que coño es José Molina Esto que es como un zorro ¿No? Esto es como un zorro Que Una especie de zorro ¿No? Así como Un lobo ¿No? No es mi estilo No es mi estilo No es mi estilo Para nada No está mal hecho No está mal hecho Pero no es mi estilo La verdad 4 Sin chan Cagando Hermano Tío La gente como se hace estas cosas Loco La gente como se hace estas cosas Tío Cagando caldo encima Bro Dios Dios Compadre Dios hermano Es que la gente se ha pasado Bro Me han puesto demasiado Tío Me han puesto demasiado Bro Me han puesto Demasiado Tete Me han puesto demasiado Loco Mucho caldo Mucho caldo Vamos a follar y ver esto Es que ya ves hermano Vamos a follar y ver esto ¿Qué haces? Bro Esto es demasiado Esto es demasiado Tres Me parece too much Me parece too much Demasiado caldo Too much caldo Mi compi de piso Pues dile a tu compi de piso ¿Qué? Se ha hecho el mismo tatuaje En dos lados Se ha hecho el mismo tatuaje En dos lados Se ha hecho el mismo tatuaje En dos lados O esto que coño es Es el mismo Es el mismo 4 4 Dile a tu compi Dile a tu compi de piso Que bendito sea 4 2 Cosas de Naruto hermano Que de 2 centímetros Pues 2 Es que no tiene más Mira los de mi Mari Mira los de mi Mari Que tenía miedo A ver Este No sé lo que significa Pero es un poco feo La verdad Este no sé lo que significa Pero es un poco feo La verdad Un poco feo Este está muy guapo Este está muy guapo Este me gusta Este me gusta Este me gusta ¿Se te ha curado bien? ¿Se te ha curado bien? Dicen que con línea roja Como que Como que no curan bien O no sé Este está guay Este está chulo Y estos de las manos Estos detallillos de las manos No están mal La verdad No están mal La verdad A ti no te puedo suspender De las que más quiero Del chat No te puedo suspender Porque tampoco está Para suspenderte Está tampoco Para suspenderte La verdad A ver Este no lo entiendo One My Es una canción O no sé lo que es Este no lo comprendo mucho Este está un poco feo La verdad Pero estos dos Están guay Y si esto te ha curado bien Está de puta madre Es de Arkane Que es un juego Oh my Me suena una canción de ¿Cómo era la canción de Oh my La de John Biff La de Aderall ¿No? Ah Enemy Ah Que pone Enemy Jajajajaja Parecía que ponía One My Vale Que pone Enemy Pone Enemy Bueno Es que esto seguro Que es mentira Bro Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Bro Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Tete Paso Tío No es de verdad Además Este chaval Siempre está trolleando Siempre está trolleando Esto no puede ser de verdad No puede ser de verdad No lo voy a poner No Cuatro Dios ¿Quién se ha tatuado esto? Bro ¿Quién se ha tatuado esto? Bro ¿Quién se ha tatuado esto? Dios Me acuerdo Me acuerdo El Ajax Compadre Me acuerdo El Ajax Cuando se tatuaron Por primera vez Su cara Que me dijo Hermano Que se han tatuado Mi cara Hermano Que se han tatuado Mi cara Imagínate Que yo que sé Hermano Que un día Maté una abuela O yo que coño sé Compadre Buah Esto es loco Esto es loco Bro Esto es loco What the fuck A ver El tatuaje está bien hecho El tatuaje está bien hecho La verdad que está bastante bien hecho No es un tatuaje fácil de hacer Pero bro Esto es una locura O sea Es Andalucía ¿No? ¿La forma qué? ¿La forma es la de Andalucía? ¿O qué es la forma? Esto es to loco Hermano Esto Es Granada Claro Es Granada Dios Es Granada Bro Dios Bro Espero que no te arrepientas Espero que no te arrepientas Hermano Buf Dios Me gusta mucho más este Que el de los chetos Este es el El de los chetos Bro Bro El de los chetos Este me gusta bastante más Buah Esto es loco Es muy loco Tatuarte a alguien Súper loco Te lo juro por Dios Es el de escape Aparecía Aparecía el de El de los chetos Plan El tigre de los chetos Eh Bueno Claro Si pasa algo Los rellenas Si pasa algo Los rellenas de negro Y ya tienes pues El símbolo solo de Granada Pues es loco Bro Esto es loquísimo Te lo juro por Dios Pues coño Es el Ajax Es el Ajax Por el juega tu partida Bueno Tete Suerte Suerte Espero que mi colega El Ajax Espero que el Ajax No haga nada La verdad Pero bro Es que Tatuarte una cara De Ajax Me parece loco Me parece loco Pero bueno Está muy bien hecho Eh bro Está bastante bien hecho O sea El que te lo ha hecho Te lo ha hecho de puta madre Te lo ha hecho de puta madre Esperamos que no la lié mucho Esperamos que no la lié mucho Eh Bueno 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 Not bad Not bad Pero esto Esto no me gusta Cuatro Este es de verdad Este es de verdad Hermano Este es de verdad Me flipa este Me flipa Este es fan del millor O algo ¿no? Este tiene que ser fan del millor O algo ¿no? Me encanta este Me encanta este Me encanta bro Le voy a probar Le voy a probar hermano Yo creo que hasta me lo haría Y todo La tal Muy guapo Buah este Bro ¿Quién se ha tatuado esto? Loco ¿Quién se ha tatuado esto? Bro La gente está loca La gente está loca Tete O sea La gente está loca bro Te lo digo de corazón La gente está loca Te lo juro por Dios Loco Y esto es por una barra del peque Hoy has comido kebab Pero después de esto Te cagas encima Wow Madre mía ¿Qué le pongo a esto? ¿Qué le pongo a esto compadre? ¿Qué le pongo a esto? Que tiene la otra pierna Eso digo yo El otro viernes parece que se iba a tatuar una polla O que se iba a tatuar Bro yo lo siento Yo lo siento Pero yo no compro esto Yo no compro esto la verdad Yo no compro esto ¿Esto quién se lo ha hecho? Este es el mismo chaval que el lobo ¿no? Este es el mismo chaval que se hizo el lobo ¿no? No es mi rollo Está bien hecho Está not bad la verdad El lobo no se lo ha aprobado Pero este sí se lo voy a aprobar Este sí se lo voy a aprobar Está bien Está guay Está guay Una boca Y una serpiente Tampoco me dice nada bro Capaz que la otra pierna es para que parezca la polla con pantalones cortos Pues podría ser Pues podría ser Pues podría ser bro Pues podría ser Pues podría ser No me dice nada tampoco Cuatro Cuatro Tatuajes Tatuajes muy Tatuajes muy Muy normales Tatuajes muy normales I love memes Dios Esta chavala Se ha hecho un tatuaje bastante potente Se ha hecho un tatuaje bastante potente bro Se ha hecho un tatuaje bastante potente I love memes Me lo haría I love memes Me lo haría Por el sac que ese tema Me sacó de la mierda ¿Te acuerdas? La que estaba Así que aquí ahora es que yo le ponga esto bro Que aquí ahora es que le ponga esto ¿Qué nota le pongo a esto? Además Está bastante mal hecho Está bastante mal hecho bro Está bastante mal hecho No están todas las letras Del mismo tamaño Una más cerca Otra más lejos Nada Esto Esto no se ha caído bro Esto no se ha caído la verdad Cuatro ¿Cuántos quedan tío? Esto está guapo Bueno ¿Cuántos quedan bro? Quedan muchos Pero es que creo que quedan muchísimos la verdad Creo que quedan muchísimos Cinco Quedan tres Vale Dios Qué guapo Qué guapo Pero esto me lo quería hacer yo Los tres Los tres Los tres caballos estos me lo quería hacer yo hermano Guapísimo 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 Buah Increíble Nueve Increíble Increíble En los cuatro Ah coño Si es el finzo Si es el finzo bro Si es el finzo Estos son tuyos bro O son Qué has hecho Bro Tatúas bastante guapos Si son tuyos O sea si lo has hecho tú Tatúas muy guapos bro Tatúas muy muy guapos eh Qué pasada eh O sea Tuyos Que te lo ha hecho otra persona O O O como Está guapísimo Nueve Buah este es increíble Este es increíble bro Este es increíble Ah son los que lleva Buah está esto bien parcheado Ah claro vale Si 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 Estás todo bien tatuado bro Estás ultra bien tatuado Estás ultra bien tatuado Tete Increíble Mi Mi nueve Ahí te lo ha llevado el nueve No crías cuervos O arrancarán Tus ojos de sus cuencas Eh Pff Cinco Cinco por ponerle algo La verdad Pero bueno Soy el Dora Black Acá otro par de piezas Este va Full ignorant Coño que guapa Esta es tan guapa eh Esa carta está guapa Está guapo Antes Esté suspendido Pero ahora Te voy a probar Están bastante chulas Estas Este de South Park Este de South Park Jampoke Me lo hice yo ayer A Jampoke Están Mar Suaj Cuatro Cuatro Para que mejore Cuatro Para que mejore Este Buah este me ha flipado Este lo he visto antes Y me ha flipado Que os parece este Este está guapísimo eh Este está bastante bastante guapo Este está bastante chulo Me ha dado un 6 Me mola ahí en mitad del pecho El corazón Con el puñal Muy guapo Me ha llamado bastante la atención Fido Dido Se ha tatuado Mi tete a Fido Dido Fido Dido Es un personaje Que la verdad que me gusta Pero Está Como el orto Tatuado Está casi borrado Está casi borrado La verdad No escucha el audio No escucha el audio ¿Por qué? Lo estáis escuchando Lo estáis escuchando No lo puedo subir más No lo puedo subir más ¿O sí lo puedo subir más? ¿Por qué están tan trastornados Algunos Algunos De los que me siguen Tío Escúchame Dice Te encanta Te encanta Oh my god Bro Madre mía Buah Que se ha tatuado Odi B Se ha tatuado A Odi B Buah Que loco Tatuarte Bueno Y Odi B Es que está Ya recetado Es que Odi B Ya está muerto ¿No? Pero Mira esto Yo lo tengo también Bien tatuado Esto también Lo tengo yo también Tatuado El símbolo de Gutan Klan Está guapo este Este está chulo Tiene Tiene buenos tatu Yo no me lo haría Yo no me lo haría Pero Pero no Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es recetado Y Meton Man Es verdad Es que pensaba Que era Odi B Pensaba que este era Odi B En plan La 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 típica foto Mítica De Odi B Pero Si es verdad Meton Man Ir Recetado Coño Este es mi mayor fan Este es mi mayor fan A ver que me ha mandado Mi mayor fan Una rana Que está un poco mal Un No está mal No está mal No está mal No está mal Esta pierna Le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 5 Está guapo Ya está La coste por Pucho Y el logo de HB Por Charlie Nasta Está bastante mal hecho Bro Está bastante mal hecho Este está bastante mal hecho Ya mismo se tatúa Mi logo Este Este digo Este ya mismo se tatúa Este mismo ya se tatúa Mi logo 3 Esto no es nada Pómez puntuando Bro Si que me ha mandado Si que me ha mandado Tatuajes Mi mayor fan Este Si que me ha mandado Tatuajes Mi mayor fan 3 Este es de Sailor Moon Está guapo Le voy a dar un 5 Dios el de llena Dios el de llena Es que no sé si está conectado No sé si sigue conectado El llena Escucha Este tatuaje De los mejores Swag Típico que te haces tú Bro Este es el típico tatuaje Que te haces tú Yo estuve a punto De hacérmelo El de Swag También Estuve a punto De hacérmelo Yo también Este tatuaje Estuve a punto De hacérmelo Yo también Literal Con la misma letra Y todo Lo voy a probar Porque tiene Swag Lo voy a probar Porque tiene bastante Swag El tatuaje Estos son del Hobbit Pómez Que no tiene Twitter Puto Hobbit El puto Hobbit Te lo has hecho tú ¿Verdad llena? Lo sabía Lo sabía bro Lo sabía yo En vez de ponerme Swag Me puse sorry for the weight Aquí en el muslo Buah bro Vaya dos piezones Vaya dos piezones Hermano Vaya dos piezones Más locos De Mars Attack Y de los Grendly Puto Hobbit Compad Dios Estás todo tatuado ¿No? Hobbit Porque aquí tiene otro Ya ves Ya ves Ya ves Que guapo hermano Guapísimo Mi Hobbit El Tete Hobbit Nunca defrauda Tete El Tete Hobbit Cómo va a defraudar Guapísimos bro Guapísimos Te lo juro Increíble 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 Te pondría el de la polla Pero te vanearían en el directo Pues como tengas el de la polla tatuado O algo así Voy a mostrar más respuestas Este es de chulería Típico Este lo tengo yo En el tobillo Chulería de muchos muchachos Le voy a poner Le voy a poner un 5 Porque el de chulería Es God El de chulería es God La verdad Nunca había visto Nunca había visto a nadie Que se haya tatuado Chulería de muchos muchachos La tal Me parece la tal La verdad Este tatuaje me parece guapísimo Este tatuaje me parece guapísimo La verdad Y ya quedan Los últimos No Guapísimo 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 Tiene un brazo Guapísimo Tete No sé quién es este Pero tiene un brazo de la hostia Increíble 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 Aquí otro que me ha mandado Un vídeo Está bien tatuado Mi colega New a school Tiene un brazo chulo Y el otro brazo Como de realismo ¿No? Brazos chulos Y brazos de realismo Cinco por el brazo chulo Un cinco por el brazo chulo No es de Naruto Tete Me encanta Me encanta Porque ya me lo aclaran No es de Naruto Tete No sé qué es esto No sé qué es esto No sé qué es esto Se lo he llevado a tatu De las chetas pandillas Mi pana Vale O sea No entiendo eso Ahora por qué viene Pero No entiendo esto Bro No entiendo lo que me estás diciendo No es de Naruto Pero qué es Esto qué es No bro Qué nota le pongo a esto Si no sé Tampoco ni lo que es Un tres Un tres Sin ofender Tete Sin ofender Es que no sé lo que es La verdad No sé lo que es Y tampoco sé Qué pensaba en esto XD Un XD Un uno Sí un uno Bro Oye Bro Bro De verdad Esto era necesario De verdad Esto era necesario Hermano De verdad Esto era necesario What the fuck Compadre Vuestras respuestas adicionales Pueden incluir Pueden contar En material ofensivo Pff Dos A ver Ya hemos acabado Ni lo que da vives Lo que estaba oculto Era ni lo que da vives Bro Pues ya está Chicos Hasta aquí El puntuando tatuajes Haremos otro Próximamente Dejame un like Un comentario Suscríbete Si no estás suscrito Y ya está Y espero que os guste Este very good video Qué locura hermano Casi me da un derrame cerebral Casi me da un derrame cerebral Hermano Buah Chicos Dejame un like Porque me lo merezco Dejame un like Porque me lo merezco Seas buenos Pasan cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.